Muy buena versión, como, por ejemplo, vimos contra Fnatic. Empiezan los picks y bans. Sibana baneada. Estaba claro eso, eh. Sibana baneada. Rumble fuera. Skarner baneado. Cuénti. Forzando a Jone. De momento, efectivamente, tenemos Jone abierto. ¡Oh, eso es buenísimo! Desde luego, aquí nosotros nos tenemos que plantear. Queremos jungla, queremos Jone primer pick. Podemos quitar, por ejemplo, yo que sé, Smulder, por decirte algo que funciona bien, que le gusta mucho a Emo, quitamos Poppy. ¿Y qué van a hacer ellos? De momento, han baneado dos junglas. ¿La Aurora está open? Sí, Aurora y Jone abierto, efectivamente. El que se quede abierto… Jone, nocturne, cuidado. Tenemos que jugarlo con dos cojones. Confianza para Frescow y confianza quizá para Mirwin. Ya tenemos bien. Bien, con dos cojones. Me gusta. Si perdemos que sea con esto, Santi, hostia. Incluso, para mí, sinceramente, coge mucha prioridad ahora a la rel, ¿eh? Incluso sé que es cierto que se está viendo en R3, B3, pero yo creo que aquí la rel tiene mucho peso por el combo que hemos visto de… ¡Lostra con todo! 16-3, Dios mío de mi vida. El Ziggs, por cierto, también está abierto. Podría ser otra variante, porque claro, teniendo Jone, quizás te interese un poquito más de daño mágico. ¿Sabes lo bueno? Vamos a tener el Nocturne o la B. Sí. Vamos a tener el Nocturne o B. Yo jugaría B, seguro. No sé si vamos a querer Nocturne, como dice Kekro. No, a mí me gustaría, Reven, ¿qué opinas ahora? B-Ziggs, ¿no? ¿Tenemos Ziggs abierto? B-Ziggs, puede ser B-Rell, B-Ziggs, ya veremos. Rell-Ziggs… Rell-Ziggs también me gusta. Hay que decir que Ziggs contra Kali y Wukong… Maokai, me gusta. Maokai me gusta mucho. Sí, está bien. Maokai me gusta mucho. No nos pongamos tristes con el ángel. No, está bien. Está muy bien. Y contra… Joder, contra Kali… A ver, que ya has visto al jungla, ¿sabes? Contra Kali es tremendo, porque contra ese tipo de asesinos quieres ZC. Y ZC directo, que no puedas fallar. Maokai… Me encanta, me encanta. Muy bien. De momento vamos bien. Y ahora… Muchos ADC abiertos, eh. Está Kali, está Ashe, está Jin… Sí. Vamos a ver qué quieren jugar ellos. Se van a quedar Kaisa. Ziggs va 2-6 en el Mundial. ¿Y las dos han ganado un Zupa? No, Zupa solo una. Sí. No sé si esto cuenta el play-in. ¿Casi seguro que sí, lo cuentas seguro. Sí, sí, lo cuentas. Qué curioso lo de Ziggs. Kaisa, Wukong, Akali… Wombo, combo de manual, eh. Wombo, combo de manual. Son casi… Sí. Están jugando una serie de hard engage de ir a nuestro cuello. Kaisa es el ADC perfecto, porque a la línea que haga en CC puede saltar con la R hacia adelante. Entonces, tenemos que decidir qué queremos hacer. Si nosotros jugar también hard engage e intentar iniciar antes, o si vamos a contestar y intentar pelear un poco. Leona Red me gustaría, eh. Sí. A ver qué manear, eh. Ya sabemos que a lo mejor no juega mucho Leona, pero si no, Reilly. Si te la quitan, pillar Leona. Sí. Antes que Alistar. No me atreces a mí el Alistar, eh. Vale. Lo firmo, lo firmo. Quítame el Alistar. Vale, 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 vale. ¡Gracias! Yo no lo quería jugar. Yo no lo quería, eh. Hay que decir que… Mira que Álvaro tiene una de las grandes jugadas de medica de mundial. Pero ya es algo que es casi manía personal al pick. Sí, sí. Yo veo a Alistar aquí y no le saludo. Este van de Alistar te está diciendo una cosa muy clara. Vamos a piquero a la red. Ya. Porque Alistar es una de las contestaciones más fuertes de Rey. Te lo has dicho. Elio te está diciendo yo voy a jugar a rel. Bien, bien, bien. ¿Ahora qué vas a querer jugar tú? ¿Quitamos nosotros la rel ahora? El problema es que no podemos jugar Renata con Ziggs ni Brown con Ziggs. Es bastante mierda esa bolding. Sí, para mí es jugar Leona. Tenemos que quitar rel. O quitar rel, pero ellos entonces juegan la leona y tú que juegas. Si tú baneas rel, ellos van a Leona. Sí. ¿Y tú que juegas? Hay que dejar abierto. Estamos un poco encerrados. Nar va a ser clave ahora, eh. Vale, ¿lo ves? Ellos quieren jugar rel. Aquí es o banear rel… Yo creo que hay que quitarles la rel. O dejar rel abierta y encontrar una respuesta para él. Es que no está Poppy. Hay que quitarla. Buen baneo, hostia. Me gusta. Buen baneo, hostia. Le van a jugar un Nautilus, ¿no? Vale, bueno, me la pela. Blitzcrank. Blitzcrank. Sí. ¿Qué te gustaría contra Blitzcrank, Quentin? No está Poppy, eh. No está Poppy. El Blitzcrank no es tanto para ellos, sino para quitarlo a nosotros. El combo con el Maokai es súper opresivo. ¡Rakan! Que lo piqué, que lo piqué. Yo prefiero que juegue Rakan, eh. A mí, personalmente, decir lo de Renata… ¿Qué cojones? Es Leona de Manuel ahora, eh. No, está van. Está van. Ah, que está baneada. Nautilus, su primo. Podría parecer, eh… Contra Nautilus. Perdona, contra Cali va bien. Si no nos planteamos el dos para dos como tal… Nautilus-Nar. 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 O Casente, pero… Renata, me mola… Fede, a mí Renata con Cixo me gusta mucho. Nautilus-Nar. Claro, pero pensando en lo que es el Choque del Río, ¿sabes? Ya. Nautilus está bien, eh. Lulu. Ahí va, ahí va. Lulu contra Cali. No. Nautilus-Nar. Nautilus-Nar. Vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, va. Vamos, va. Yo lo veo bien, la verdad. No lo veo nada mal. Creo que la contestación es obvia. A mí Renata, Cotanjarce, me gusta, pero es verdad que en línea necesitamos engage. Espero que Kiaya no quiera jugar un personaje raro, rollo un Yasuo… Eh… Irelia. Esa de esas, ¿no? Sí, no, no. Es que le molan también. Mira, a Vladimir. No. ¿Vladimir? ¿Vladimir? Ahí va. Smulder. Hostia. Smulder top. Smulder top a priori, ¿no? Salvo que la Kali la quiera mandar arriba. No, la Kali la quieres contra el Yone. Yo creo que sí, por eso digo. Pero también puedes jugar Smulder contra… Lo que pasa es que a Kali en los swaps… 3-7, que no va tan bien el cabrón, pero… A mí nuestro draft me encanta. Sí. Escúchame, yo te lo firmo. Tenemos al punto de Yone, joder. Ahora tenemos Nautilus, ahora tenemos Yone, ahora tenemos Maokai. Podemos hacer engage, podemos jugar agresivo. Atención al combo también de ultimates, desde lejos, con la ulti Nautilus, megabomba de Ziggs, mientras te caen zarzas de Maokai, mientras te salta Yone… Me parecen como bestia. Nuestros choke points son tremendos. Son tremendos. Y sobre todo, si quieres cazar a Kali, lo puedes hacer. Si quieres cazar también a la Kaisa, lo puedes hacer, porque es definitiva de Nautilus y Yone, si está a rango con el destino sellado, te pilla. Venga, va, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué decías, Gafina's Backfly? ¿No creéis que deberíamos suapear? Smulder debería sufrir muchísimo. No pueden defender un dive con Smulder. Y encima, Maokai y Nautilus son muy buenos a la hora de divear. Sí. Me parece bien apuntado por Gafina's Backfly. Puede estar bien. Además, lo que hemos comentado antes del NARC, acompaña bastante luego para el tema de hacer dive o cambio y tal. Podemos hacerlo. La gente que hace falta Año, yo creo que no. Año vamos sobrados. Año vamos sobrados. Con el Llore, con el Llore, que te hace todo el gallo. ¿Qué más quieres? No, 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 si yo no, lo decían echar. Falta daño, daño. Tenemos un NARC en forma de mini NARC. Falta daño. Sí, te pega mucho, eh. Es muy meme también. Aparte, no hay ningún tango en el equipo rival. Realmente. No, 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 no. El que más pueda aguantar va a ser Wukong. Leona, entre comillas. Vamos más, señores. Por favor, gente. Yo me sacrifico, coño, vamos. Vamos, 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 vamos. Empieza el partido. Vamos a ver si hay cambio de líneas. Cuidado. Sí, de momento ya sabemos que suelen hacer defensas a cinco puntas y a partir de aproximadamente el minuto uno es cuando la gente se empieza a mover. Pero debería ser bastante extraño. Las garras de naturaleza, como sabemos, están fuertes. ¡Ay, a la clase que bonitone Álvaro! A ver si le ponemos a sacar algo a Emo. Venga, va, chaval, a base. Venga, va, chaval, a base. Fuera como mana flow para el Cix, eh. Sí, avisamos. Eso se celebra. Vale. Hay cambio de líneas. Rakan en top. Creo que solo quiere guardar y se va. A guardar. Creo que solo va a guardar. Nosotros parece que vamos a hacer cambio. Mira el Nautilus Cix. Sí, parece que vamos a hacer cambio de líneas. Te han escuchado, eh, Reven. Les he dicho la señal. Teníamos la señal. Si me rascaba la nariz, significaba… Light and better. Queremos ir a por Levi. Levi que lo ve, Levi que lo sabe. Ley, Team Bay total con Maokai. Esa forma, esa skin de gatito naranja. Muy buen trinque rojo. Con la skin de Fanatic, el Yoya, con el gatito naranja. Trinque rojo, cambio de líneas, Reven. Eso tira gatos, Scott. Me parece muy bien este cambio de líneas, por lo que os digo, Smulder es un pick que lo defiende muy mal. De hecho, es algo que nos está perjudicando mucho. El hecho de caer a Laneswap hace que Mirwin no pueda improvisar tanto el top. Nos va a molestar el Smulder, eh. Va a pillar alguna carga. ¿Puede ser? Bueno, pero será en el dos para dos, ¿no? Yo creo que van a pillar muchas menos de lo que lo haría si juegas en la línea, ¿no? De hecho, se está yendo. Está ahí al lado de los picuchillos, pero no, se va para medio para pillar algo de experiencia. Sí, para tratar de castigar quizás también un poquito al Yoya, pero es que se tiene que ir a la Milding, como tú me dices, a pillar algo de experiencia. ¿Qué va a pillar algo? Ya lo estamos viendo. Algún traeo que pueda hacer, pero desde luego yo no lo veo nada mal y sabemos que Ziggs es un campeón muy importante. Ojo a los Kevins, porque con Ziggs es tremendo, ¿eh? Los Kevins pueden tener mucho valor en MDK. Yo también lo creo. La verdad, hay que entender que Smulder, mejor o peor, pero va a pillar las cargas. El tema es cómo juguemos contra Smulder después de las teamfights y sobre todo, tener muy en cuenta la zona en el dragón. Pero es que tienes Nautilus, Ziggs, Yone. O sea, si quieres pillar al Smulder, es como DRs y es que es imposible fallar. Vamos a ver este movimiento. Se está yendo Álvaro ya para el canal inferior. Quiere molestar a los golems. Levy que tiene el smind disponible. Álvaro que tiene el gancho subido a nivel 1. Álvaro que no va a tirar el gancho. Levy que tiene que smitear. Y ahora debería llegar el teleport de Mirwin en cualquier momento. Álvaro, que le van a hacer un daif 1 contra 4. Todavía no. Calma. Tiene que llegar Mirwin. Ojalá que sea en forma de meganar, mellado. Sí, tiene que ser cuando esta oleada se estampe. Vamos a ver, porque igual quieren buscar el daif o no. De hecho, fijaros, Mirwin está aprovechando para tratar de subir a ver si puede ser el nivel 3. Y el teleport tiene que llegar ya. Ahí. Lo estamos viendo. Bueno, este y ahora. Mucho cuidado. Levy que tiene que echarse para atrás. Aguanta de momento. Bueno. Aparece Supa. Vamos. El supito para quedarse la experiencia. Vamos a ver cómo le sale esto. Levy tiene que tanquear. Levy se come el stun. Se va a acabar muriendo. Vamos a ver si le puede matar Supa. Va a llegar también Mirwin ahora. Vamos, Supa. El estero es tremendo. Vamos a ver. Aquí el esparazix. Le sale bien la jugada. La experiencia se queda. Y ellos arriba no han podido recoger la oleada. Perfecto. Uno por uno. A ver si Mirwin puede cortar algún baqueo. Viene en forma de Belanar. Esto es bueno, ¿eh? Si les corta. Se tiene que llegar. Madman es Mirwin que quiere delayar lo máximo posible el baqueo de Gam. Tienen que irse. No va a poder cortarles el banco otra vez. Supa se queda con la experiencia y con la kill reven. Esto es muy bueno porque no han pillado ni un solo minion de experiencia en top. Mirwin está chaseando no solo para cortar backs, sino el propio teleport de Smulder. Muchas veces en esta situación el top player en enemigo tira TP a top sin ni siquiera baquear para recoger la oleada. Pero Mirwin muy listo lo ha delayado muchísimo. Y ahora mira cómo tienen la wave. Ya vas a pillar muchos, muy pocos... Y una kill en Fisk está de punta madre. Sí, Fisk ha llevado más 300 de ventaja. Está muy bien esto, eh. Está muy bien esto, Canekro. Bueno, Smulder se ha llevado una kill, pero te lo compro ahora mismo con lo que ha pasado, que hubiera sido bastante más trágico. Es verdad, se ha llevado la primera sangre. De hecho, Smulder en el die. Sí, también es bueno para ellos, pero bueno. Sí. Nivel 4 contra nivel 2 abajo, eh. Cuidado, cuidado con esto. ¡Uy! Alvaro que no va a dar el anclaza. Alvaro en problemas ahora. Se queda encerrado en el 2 contra 1. Alvaro que tiene que huir, tiene que correr. Solo era level 2, no tiene el combo entero de Nautilus. De hecho, le falta la E al support español. Supa que va a pushar la oleada. Una lástima, porque yo creo que podíamos haber castigado un poquito más a la bot de Gigabyte Marins. Queremos ir a por Emo. El Joya que no quiere utilizar el avance retorcido. El Joya que de momento no ha aparecido Skain en el partido. Estaba en esa parte superior limpiando todo. Le saca mucha experiencia, eh. Aquí, cuidado. Supa no tiene el destello. Tendría que estar bien. Se queda Álvaro. Cuidado con Álvaro. Incluso le quiere maitar un poquito a Elio. Le quiere… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Cuidado. Está Wukong, eh. Cuidado. Está Wukong, hay que irse. Está Wukong, hay que irse. Cuidado. Queremos jugar a Kevin, yo creo. Kevin suena a minuto 20. Maokai con tempo hacia top. Así que eso será el siguiente objetivo. Muy bien en el mapa de momento todo. Muy cómodo Supa. Sí. Así que todo estándar. El Joya con ventaja de experiencia en la jungla. Va a subir a level 5 ahora mismo. Sí, sí, no. Le saca bastante. El Joya le saca bastante, que ha limpiado toda la parte superior. Mirwin con la oleada bien colocada debajo de la torreta. Smulder que tiene esa ventaja por la primera sangre que se ha llevado en el cambio de líneas. Y fresquito en medio, bien. De momento, farmeo sin más. No han gastado el TP ninguno de los dos. Así que poca cosa más. Sí, la ventaja grande la veo en la jungla, sobre todo. Se sacará un campamento. Se está haciendo ahora los golen. Entonces, está bastante bien, que Maokai esté un poquito por delante. Si sale antes el 6, ¿sabes? Para luego objetivos ahí con el ultimate puede estar muy bien. Sí, ahora mismo partida muy igualada. Y lo bueno es que Smulder ha pillado muy pocas cargas con todo esto del laneswap. Sí que es verdad que se lleva a la First Float, pero la cantidad de cargas que tiene son poquitas. Cuidado aquí. Cuidado, Mirwin, arriba. Cuidado, Mirwin, arriba, que está levy. Mirwin no tiene el teleport. Tiene la línea muy mal, eh. Tiene la línea muy mal, Mirwin. Tiene la línea muy mal, Mirwin. Y viene Rakhan también. Y está llegando Rakhan. Creo que Mirwin se va a morir. Tiene el flash disponible, va a tener que flashear. Pero yo diría que aquí está muerto. ¡Sí, buena, buena, buena! Es espectacular de Mirwin. Menos Mar, porque llegaba Elías, que es Elía, llegaba Elio. Se hubiese sido jodido, eh. Por detrás, en experiencia Rakhan, buen flash de Mirwin ahora. Me gusta. No tenía teleport, así que está muy bien, eh. Era situación jodida, eh. La putada es que la wave la tiene bastante mal. No está ganando ni experiencia ni oro ahora mismo. Ya, pero si llega a morir ahí hubiese sido trágico. Pero exacto, ha salido a las castañas, eh. Porque iba a ser la misma situación de mierda en la que está, pero encima muriendo. ¡Ay, qué bonito el gancho por parte de Álvaro Fresco. Tiene el ultimate disponible. Fresco Agui puede saltar. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Gracias, Fresco! ¡Vamos ahí! Los Kevins son gratis para el Yoja. Elio que se muere en medio. Elio es level 3 ahora. Kevins para el Yoja, que está cerca de conseguir las zarzas, Canekro. Pues yo creo que esto podríamos intentar utilizarlo a nuestro favor. A lo mejor no sé si les interesaría ir a... A lo mejor a Dragón, ¿no? Ahora que volverá, a lo mejor, la bolding ahí, no lo sabemos. De momento, tira a recoger oleada… Madre mía. Tiene Supa ahora. Tiene S. ¿Lo podemos matar? Tiene la megabomba disponible, no tiene la barrera, como dice Reven. El Yoja que no tiene las zarzas por poco. Puede llegar megabomba, 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 megabomba… ¡Alvarito! ¡Ay, la puta que me parió! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ha sido un píxel! ¡Ha sido el pelito, el pelito, el pelito de un calvito! Supa, estaba tirando la R porque pensaba que le daba. Es que parecía que le daba el gancho. A mí me han dado ganchos de la Utylus que eran menos reales que ese. Rayon nos ha robado, Reven. Rayon nos ha robado. Levi roba el rojo y el Yoja también. Álvaro. Muy bien. Nivel seis para el Yoja. Intercambio de red. Él también va a subir a las seis en breve. Sí, sí. Cuidado con fresco, que no tiene el flash disponible. Tiene que guardear. Sabe que está en el rojo. Tiene el W para salir del bufo rojo y va a salir con el W. Pero podemos ir a por él. Qué bonita, qué bonita. Supongo que está preparado. Fresco, que tiene mucho daño. Está muerto. Sí, 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 sí. Se puede ponerle problemas. Flash sea. Llega Frescaui. Sí, sí, Frescaui. ¡Vale, bien Frescaui! ¡Sí, sí, Frescaui, chico! ¡Recupera la confianza, chaval! ¡Recupera la confianza, chaval! Cuidado con Emo. Cuidado con Sky, que está escapando por aquí. ¡Está encerrado! ¡Unos cuatro, tres! ¡Apante retorcido! Hay que seguir metiendo caña. Akali está en la sombra. Vamos a ver, Akali. 3-1 en el marcador. Calma, calma, calma. Qué fresco. Va a 2-0 ahora mismo, Reven. ¿Podemos hacer el dragón? No, parece no. Vamos a resetear. Hemos perdido bastantes ultimates. Reseteamos. Sí, hemos perdido unos cuantos ultimates. Algo muy bueno de nuestra compo contra la suya. Ellos no tienen con quién hacer facecheck. Tienen algo para tanquear con el clon, pero poco más. Su composición es muy squishy. Sí. Y eso no le gusta a Sky. Joder, tenemos Nautilus, NAR, Maokai y Yone para iniciar. Realmente no nos pueden tanquear. Así que si jugamos bien las entradas de Río y todo eso, va a estar muy bien. Vamos a recuperar las ultimates. También importante para la pelea en los siguientes Kevins o Dragón. Las zarzas de Maokai. Buscando también recuperar la megabomba de Ziggs, que ya está disponible. Está bailando. Cuidado con Emo, que quiere buscar un poquito el tradeo contra Fresco y sobre todo la entrada de Wukong. Álvaro con el gancho. ¿Cómo está el barito con los ganchitos? Supa que viene el enano de las bombas que le quería dar con el bañador. Le quería dar con el flotador, con el Ziggs, Piscina. Y arriba Mirwin, que está contra Kia. Ya le quiere dar el meganar. Le va a dar la W en forma de mega, pero no puede utilizar la ultimate. Mirwin, que tiene el teleport disponible, por cierto, y va a seguir metiendo presión. La build de momento Sky. Mirwin no tiene nada comparado. No, de hecho, sí. Está muy... De hecho, Mirwin tal vez es el que está... Hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Rápido, divear. Queremos divear. Piña, 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 me gusta, Piña, me gusta. Bien, Alvarito, Mirwin, llega bomba. ¡Bomba! El enano de las bombas, avance el partido. Lo va a matar el Yoya. El árbol que dice abrázame, abraza las zarzas. 4-1 en el marcador. Va a sacar placa. Vamos a por la Caixa. Y cuidado con fresco, Wui. Caixa no le está viendo. Supa que aparece en medio, va a limpiar la oleada. El dragón puede ser para Gigabyte Marix. Cómo estamos jugando, Quentin, de agresivos en este early game ahora mismo. Mucha proactividad. Estamos jugando muy bien. Como si no está el puto support de Engage, tío. Nos hemos cubierto. Álvaro está muy fino con los ganchos de Nautilus. Una penal de medio. Pero ahora es cuando tenemos que aprovechar al Ziggs. Ya le hemos dado ventaja de oro. Ahora hay que conseguir las placas. Minuto 10, tenemos tres Kevins. Asegurar en 45 segundos, efectivamente, los segundos, Kevins. Con seis Kevins. Seis Kevins para Ziggs sería increíble. Y estamos en la posición para pelearlos. Le falta muy poquito a Fresh para el primer objeto, tío. Fíjate en el oro. Cuidado con esto, Fresco, güey. Queremos ir a por el guacho. ¡Ultio! Es bueno útil de Fresco, güey, que está a modo dios. ¡Uno más! ¡Vamos, Fresco, güey! ¡Uno más el knockout! ¡Uno más! ¡Se va con el flash y la ultimate! Ha gastado todo lo que hay. Se va con el flash y la ultimate. Cómo me gusta, Quentin, el support de Engage en MDK. Pero está muy bien, Álvaro. Y aquí, Fresh, bien. Yo pensaba que tenía la E, por eso pensaba que lo mataba. Yo sabía que nadie ganó. Pero bueno, bien. Seis Kevins, por favor. Estamos con ello ya arriba. A ver en ese baqueo fresquito que puede tener ítem. Tiene mucho oro, sí. Ahora puede ser, ¿eh? De hecho, no lo hemos matado por eso, probablemente. Se acaba de ir al placa, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buenas noticias, que Smolder está bastante ralentizado en cuanto a cargas y no tiene lágrima. Por lo tanto, este Smolder no es el típico Smolder al que estamos acostumbrados a ver en medio que llega rápido a las 220. Bueno, va a spamear menos. Tiene menos malada, por cojones. Estamos... Es un Smolder menos peligroso, ¿eh? Está muy ralentizado. Gracias al Laneswap y que está jugando contra un NAR. Esto me gusta. Tenemos Zona, Maokai con ultimate. Tienes que lidiar también con el Ziggs. Me está encantando nuestro early, tío. Venga, venga, venga. Cómo nos habilita tener Skain un support de engage para jugar el early más proactivos, ¿eh? Sí. Y encima no tienen a quién tanquee gama, así que muy bien la partida y a ver cómo hacen los vietnamitas, porque lo tienen difícil ahora mismo. Sí, ahora vamos a llevar los 6 Kevins. El Yoya que ha recuperado las zarzas, va a subir al 8, puede haber acción en medio, pero va a ser difícil cazar en su pacueting, ¿eh? Ahora tenemos ya primer objeto, tanto en Suba como el Yoya. Le falta un poquito a Frescowey para tener la hoja del rey, pero con esto deberías tener todas las peleas del río bajo tu control. Fijaos la diferencia, ¿sabes? Kaisa tiene un pico, el cool. Cuidado con Mirwin, cuidado con Mirwin, le quiere buscar el 1 contra 1. Mirwin que se va a transformar. Quería buscar el Meganar encima de Kiaya, pero de momento NAR que no está ganando los tradeos. Mirwin que tiene que retroceder con NAR. Esto le viene mirando a Smozri un poco. El Yoya que está por la zona. Lo bueno también, al fin y al cabo, de Mirwin, es que es un enfermo de jugar Smolder. Creo que saben muy bien los Yoya. ¡Gracias del árbol, abrázame y ven con todo! ¡La megabomba no llega! ¡Se va a morir Mirwin! Llega el teleport a Mini Kiaya, se va a suicidar. Espera, porque estoy igual. Ha conseguido la solo kill. Esto es ejecutar. No le ha hecho daño, ¿no? Creo que no le ha hecho daño. Sí. No le ha hecho daño. Oh, le sale de puta madre. Ha pillado muchas cargas en eso. Ha pillado casi 20 cargas. Qué putada el ejecutar. Si hubiera sido un 1 por 1 ni tan mal, es verdad que la primera torreta parece que va a caer a nuestro favor, mellado. Sí, con los Kevin aquí hoy vamos a morar. Sí, por Romero, ¿no? Y con Cix. Está fuera. Sí, pero es cierto que es una jugada que no sale tan bien. Creo que ha tratado Mirwin de baitear demasiado y se ha pasado de listo. Para que llegase al Yoya. Sí, ha estado tratando desde muy bitter del principio. Sí, ya dámelo creo. Hemos baiteado de más esa jugada. Ahora, Kiaya no tiene flash. Vamos a ver si lo aprovechamos, porque Kiaya ya se ha quedado sin flash. Qué lástima el ejecutar por no haberle dado el último golpe, Cuentín. Es que además, nosotros jugábamos con que el Smolder tuviera que meterse en torre, que es donde iba la estanza del Yoya y él ha salido. Ojo, José, era por Isilov y viene el avanzario torcido al veros que aparece en la anclaza. Es buenísimo por parte de la rama. Está mando cachondo. Isilov ha hecho flash limpiar ulti. Ha gastado todo. Flash limpiar ulti. Y Álvaro se ha guardado las caras de profundidad. Así que de momento la he definido para otra siguiente pelea o lo que sea. Es bien hecho porque no tenían daño suficiente. Ya ha gastado todo. No dejaban de ser un Maokai con un Autilus. Y un Maokai que mira cómo va, que va tanque. Sí, sí. Está muy bien. De momento la partida está muy bien. Está en nuestro terreno, está cómoda. Los seis Kevins se van a empezar a notar a partir de ahora. Así que de momento ni tan mal. Primera torreta también que nos llevamos. Así que ese oro extra también cae a nuestro bolsillo. Ventaja de experiencia sobre todo de Ziggs. Le saca bastante. Y que otra cosa no. Casi un nivel interno. Pero que escalado con Johnny Ziggs tienes de sobra. Es una partida que ellos se van a agarrar al modelo. Puedes hacer bola de nieve perfectamente. La Kaisa está muy bien en late. Pero el punto fuerte yo creo que es el smolder. Y las teamfights apetece con este equipo. Sí. Las teamfights apetece con esta set-up. Sin duda. Ya tenemos hoja del rey. Frescowey que va a ir a por Emo. Le quiere calentar y poner hasta arriba. Vuelve Frescowey. Que ahora mismo está dominando la línea lateral ya con hoja del rey arruinado. Terminada para el polaco. Que tiene que recuperar la confianza en estos mundiales. Y el first pick de Johnny de momento cuenta y está yendo muy bien. Y además tenemos una comp que en dos objetos es la leche. Cuando tengamos Ziggs, Johnny con eso. Venga, vamos a ir a los Kevin aquí. Vamos a ver, zarzas de Maoka. Y viene Joya con todo. No tiene el flash disponible. Kevin lo ha hecho frescowey. ¡Qué fácil! Kevin lo ha hecho frescowey. Va a ser torre totalmente gratis. 3-0 para el polaco. La torre gratuita totalmente. Quiere tirar medio giga. ¡Eh, Inhibidor! ¡Torre de Inhibidor! Cuidado porque podemos ir a por la torre de Inhibidor. Quiere ir a por Mirwin. Mirwin que podría estar en problemas. Tiene el salto. Muy buena. Mirwin va a ser torre de Inhibidor. Cuentín. Minuto 14. Eso es tremendo, eh. Y aquí hemos sacado la ventaja con el Ziggs que buscábamos. Tres torres de carril superior. Seis Kevins, como decía Skyn. Y ahora tenemos que pivotar a la parte de abajo. Mandamos al Yone. Bloque de medio con el Ziggs. El Nautilus pivotando. Y hay que intentar... Bueno, el dragón no sé si llegamos. Sí, no hay teleport. Igual hay que venderlo. Que haya no debería sacar la torreta. No. Son dos dragones para ellos. A ver en qué queda el alma. Pero aún así, yo creo que este intercambio está bien. Además, también bastante importante no haber tirado Inhibidor. Porque si no, sí que está regalando bastante farm. Cuidado con Álvaro, que quiero meter la cabecita. No deberíamos pelear esto. El Yoya tiene ganas de pelear. No llegamos. Queremos pillarles fuera saliendo del dragón. Queremos tirar para tirar medio. Vamos a ver. Llega el anclazo. Queremos cortar la rotación para tirar medio. Para que Ziggs pueda tirar la torre. La rotación es buenísima. Ojo dos torres, eh. Qué bonito lo que hemos hecho ahora para cortarles absolutamente su defensa de medio. No nos aceleremos mucho. Ziggs que debería poder tirar medio. Cuidado con Evis. Mirwin, tienes que venir. Lo hemos visto. Mirwin, tiene que venir. Álvaro, el problema. Llega la ulti de Smulder. Cuidado con esto. Alguien ha caído. Frescowey, pegó una ostentica barbaridad. Frescowey ha matado. Frescowey está full vida. Pero esta Tiffoy puede ser para el llegar. No tenemos que ganar. El Yoya que tiene que sobrevivir. Frescowey está matando a todos. ¡Vale! 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 Está el polaco activo totalmente. ¡Vola, Javier! Llega el coñetazo de Yoya. Avance retorcido. Mirwin debería acabar con Wukong. Sí. Levis se quiere dar la vuelta. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Javier, 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 Javier! Se ha hecho una triple, Mirwin y Torre de Medio. Frescowey 4-0. Son casi 4.000 dólares arriba ahora mismo que a Necro. Bueno, muy bien. No teníamos ulti de Jon, que si no lo cambiaba totalmente, yo creo. Está con mucha confianza Frescowey. Se ve lo fedeado que va y revienta. Ni ulti de Jon, ni de Maokai, ni de Figgs, porque habíamos forzado arriba. Así hay que tener cuidado. Estas jugadas que hay que tener cuidado. Y ha sido la peor teamfight que podíamos hacer, sobre todo por… Sí, por eso mismo. No teníamos tres definitivas. Dos de medio. Dos de medio. Madre santa. Y era un tres contra cinco al principio, eh. Dos torres de medio. Es una pelea complicada, pero la han jugado muy bien. Ha sido tremendo. Muy bien, ahí ganando bastante tiempo, Javier. Y ahora esta jugada ha sido clave, porque es pelea 5-5, te llevas dos torretas en medio, quédate tú el dragón, porque seguramente el heraldo sea para nosotros. Estamos jugando con muchísima confianza. Tremendo. Estamos jugando con muchísima confianza. Y repito, han sido dos torres de medio. Mirad, seis torres en 17 minutos. Son 5.000 de oro de ventaja ahora mismo, Reven. No sé quién tiene los cascos. Lo sé, que yo es que vamos rotando. Y ojo que estamos... Viene la cazada. Van a ser retorcidos. Cuidado con esto. Ahí va lo que le da el anclazo. Levi tocado. Estamos jugando a otro ritmo. El MDK de invierno. Queremos ganar rápido. Levi está muerto. Kill para el Joya. Queremos otra torreta en el canal inferior. Teleport arriba para... Muy listo esto. Viene Fresco. Esto debería caer, Reven. Sí, creo que sí. Más con tics y seis kevins. ¡Que viene Gansu! ¡Varito llega a la megabomba! ¡Sí! ¡A punto de carro! ¡Ha matado! ¡Madre mía! ¡Cómo está el varito! ¡Ulti de Nautilus! El Joya que no llega por poco. Arriba Fresco, que ya está ganando la línea lateral. Tiene el cortasendas terminado. Mirwin tiene que tener como 3.000 de oro. Supa quiere tirar la WI como un cabrón. Sí. Me encantan los supports de engage en nuestro equipo, tío. De verdad. Es que es clave. Es clave. Es que habilitan tantas cosas y encima en este meta que ya estamos viendo, ya que ahora la WI va a tirar la torreta. Esto es muchísimo oro, eh. Lo de los seis kevins con el CIS es una putísima barbaridad. Las torres que acabamos de sacar, llevamos siete torres. Se ponen la partida en 17 minutos. La cual. Mirwin todo lo que se va a comprar. Madre de Dios. Sí, sí. Mirwin acaba la trinidad y tiene medio segundadita. Mirwin cuánto oro debe tener. Porque se ha hecho la triple, tenía oro acumulado, ha tirado tres torres. Y ahora se va a pasar por primera vez. Ya. Vamos a ver, pero yo creo que se compra… Primero hit en 100 por 100. ¿Y temi medio? No, temi medio seguro. Yo creo que va a ir a por el esterac del tirón. Se acaba la trinidad y va a por medio esterac. Trinidad. Espérate, fresco WI que aparece. Trinidad y pico. ¿Y? ¡Y tuneladora! Tiene medio esterac. Joder. Tenía dos mil quinientos o tres mil de oro. La siguiente teamfight vamos a flipar con Mirwin. Ahora lo que hay que jugar es alrededor del Jone. Fresco WI va extremadamente gordo. Nadie le puede aguantar en las side lanes. Entonces, forzamos el uno contra uno contra Jone. Y a la mínima, que alguien le haga un poco de cobertura, ya sea Álvaro o Maokai, a esa persona la matamos con la R6 también, ¿sabes? Y me gusta… Cuidado Álvaro aquí. Cuidado Álvaro aquí, que puede estar en problemas. Tiene la piña, se la han quitado. Álvaro tiene flash. Me gusta… Podéis pelear. ¿Nos dejan Jone abierto? No, Jone fanspick. No te preocupes, que lo vamos a jugar. No te preocupes. Esto es muy bueno porque forzaremos el baneo de Jone en lado azul, en caso de que ellos tengan… O sea, que si tenemos lado azul, no nos lo van a dejar abierto. Vamos a ver, incluso si yo también lo puedo jugar, porque creo que Mo igual lo puede sacar. Bien, y ahora con el heraldo, el Yoya que ya tiene Randuin, Tabininja y Solari de hierro. Ha estado en 7 de 11 kills. El jungla español que va modo support, pero le saca mil de oro a Wukong. Es que… Ese Maokai es una piedra. Es una locura que en el minuto 18 se hayan tirado ya siete torres. Es que en el minuto 18 ya se ha abierto la base. Cuidado aquí, Mirwin, ¿eh? Vamos a tirar… Sí, ahora tranquilitos. Medio y todo. Sí, ahora vamos a esperar aquí si podemos tirar algo de puta madre. Es un heraldo que estás tirando para tirar torreta y tirar tres. Es una locura. Tienes a Zix en el equipo, el Yoya se monta. Cuidado, Vana por Zupa. Zupa que además se protege. Mira los Canekrens, cómo trabajan. Los Canekrens haciendo mucho trabajo. Torre de Inhibidor, dos torres de Inhibidor, mellado en 20 minutos. Está volando ahora mismo el equipo de MDK que va a tratar de tirar Inhibidor en la calle. Centraigo arriba, vamos a ver Mirwin. Está llegando Elio, ha fallado el anclaje. Ya no es Supa. Definitiva es muy buena. ¡Vamos! ¡El destino se llama, es tremendo! ¡Que haya que se puede morir! ¡Lleva las raíces! ¡Nexo! ¡Nexo! ¡Levi aguanta! ¡Qué buen coño! ¡Nexo! ¡Esto que pinta muy bien! ¡Vamos, cuidadora con Emo! Se lleva la vía de Zupa. ¡Está pronto! ¡Puñate para la casa! ¡Nexo! ¡Gillain Mike! ¡Doble que se queda fresquito! La más rápida, ¿eh? Y esto que puede ser partida. ¡Esto que puede ser partida! En la estompeada gama es tremenda. Aparece Elio, quiere defender. En la estompeada es tremenda. Aparece Levy. La partida más rápida del Mundial. Frente a los vietnamitas. Que no saben ni por dónde le están cayendo. Vamos a matar a Levy. Le da un golpe. Fresco está desatado. Milwin también. ¡Torre! No está Zupa. Pero sí tenemos el de moler. ¡Terminamos! 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 ¡El Nexo que cae! ¡La más rápida! ¡El 1-0! ¡La más rápida del Mundial! ¡Lexo! 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 ¡Qué buena partida, tío! ¡Qué sólida, tío! ¡Qué sólida, tío! ¡Qué putísima locura! ¡Qué sólida, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Qué bien, de verdad, tío! Ganar así. Frente a cualquier equipo del Mundial, Quentin… ¡Bien! Cuidado, eh. La más rápida del Mundial era el minuto 24. En el minuto 20. Nexo tirado frente a Gigabyte Marins. Es un gran primer mapa, sinceramente. ¡Vamos! Pero ya no solo el Nashor, hemos hecho seis Kevins. Los Kevins, loco, los Kevins. Todo el carril superior, hemos abandonado a Inhibidor, no lo hemos tirado. Y con el heraldo… Bueno, lo habéis dicho. ¿Heraldo para acabar? Heraldo para acabar. O sea… Han sido siete torres en 17 minutos, muy buen mapa. Y Frescowy volando con Yone y Quentin. Mucha gente dirá, bueno, Gigabyte Marins no es Bilibili, no es Genji, pero la confianza en el equipo ha sido otra, eh. En este metajuego, ganar en 20 minutos… Pero que nadie le ha ganado 20 minutos, efectivamente. Ganar en 20 minutos, hay que tener, por lo menos, un respeto a la victoria. Me ha gustado mucho. Álvaro y el Gioia juntos, jugando bien con las definitivas, teniendo claro quiénes serán los objetivos. Muchas veces hemos venido a SUPA en peleas de… Mira, Frescowy está vivo, vamos a jugar para Yone y a partir de aquí, muy fácil, muy muy buen swap. He visto a Mirwin muy bien con Gnar también, el detallito del kill que ha sido más por gridear, meterle bajo torre… Pero vamos, detalles. Y… Es que no hay muchas pegas, sinceramente. Draft claro, planteamiento de partida muy claro, ejecución del plan muy bueno y a nivel de… también de dar habilidades, los he visto muy finos. Ya vimos a Agam contra Fnatic, ya vimos a Agam en el play-in. Reventar así de esta manera, que a Necro yo creo que pocos se lo esperaban, sobre todo en el metagame actual, 7 torres en 17 minutos, Nexo al minuto 20 y, sobre todo, dos cosas que han cambiado. Yone medio por Smolder, el hiperescalado lo hemos dejado un poco más al lado y, sobre todo, support de engage. Álvaro ha habilitado muchas jugadas y más si la acompaña Maokai. Sí, que creo que también se ha visto un poquito menos, pero yo he hecho un trabajo espectacular. En early también le ha cogido toda la zona del rojo para poder también apoyar un poquito a ese cambio de líneas arriba, tal. O sea, que ha estado muy bien, eh. De hecho, les sacaba durante los primeros minutos de la partida casi un nivel entero, que son Maokai contra Ungu con él, la hostia. Poder tener antes el ultimate para llegar a los objetivos… Bueno, ha hecho que, gracias a todo eso, tengámoslo sin Kevin, eh. Y creo que nosotros teníamos un potencial de teamfight brutal que realmente Quentin ni se ha llegado a ver porque… No, no, eso no ha hecho falta. No ha hecho falta. La única ha sido la del dragón, que llegábamos con desventaja de números, que hemos resuelto esa pelea, que aún así, como mucho para GAM, iba a ser un 3 por 3. Tampoco acababa de ser una pelea muy positiva y después, se ha resuelto con un 3 por 5 a nuestro favor y dos torres de medio. Y además, teniendo en cuenta que todas las peleas, Akari y Asupa le hacían la vida imposible. Hacía flash en… Vale, no ha sido en esa pelea del dragón. Ha habido otra que sí que ha hecho flash cuando ha entrado Rakkan, que decía Reven, muy buena reacción, pero sinceramente, muy buena ejecución del río, muy bien las torzas de Maokai a por Smolder. Nos da igual la caixa. Smolder no puede jugar, no puede conseguir cargas. Aquí tenemos, bueno, el oro, el daño… No, Fresco ha volado esta partida. Muy bien. El daño ha estado muy, muy bien. Creo que Álvaro y el Gioia también protagonistas en early game. Mirwin ha hecho una partida muy sólida. Supaba con Ziggs, al final es el rol que tenía Ziggs. Ha ido muy por delante también de Kaixa toda la partida. Ziggs abierto, parece que nos gusta. Ahora, eso sí, vamos a ver Reven un mapa totalmente diferente, porque Gigabyte Marines está a un mapa de Kaer eliminado y ahora van a ir ellos al lado azul. Claro. Yo creo que aquí lo más determinante de la partida ha sido, por un lado, lo que decíais de Álvaro con Nautilus, que de hecho, es el primero que ha ganado en el Mundial o hemos visto… Es que se ha visto muy poco, Nautilus, ¿no? Hemos visto muy pocos. Cuatro en total. Cuatro en total, muy poquito. Para ser un pick que antes era… Y el primero de Álvaro. El Nautilus ha salido también, porque Rele está baneada, están baneados todos los tiers. Leona también está afuera, Poppy… Sí. Poppy, exacto. Ellos han pillado Rakan. Estaba todo baneado, sí. Y el Rakan les hemos castigado muy bien, no tienen frontlane, hemos jugado muy bien. Pero ellos banearon a la Aurora, en vez de a Johnny, por eso lo pillamos. Yo pensaba que iban a hacer un intercambio, porque Kaer es bastante bueno con la Aurora. Digo, no la banean y lo intercambiamos, ¿sabes? Johnny no va a estar abierto a la siguiente partida, 100%. No creo. Aparte, lo tenemos que banear a nosotros, porque tendrán ellos al lado azul. Entonces, hay que quitarlo, no se lo podemos dejar. Yo creo, sinceramente, que han confiado bastante en que nosotros podíamos incluso no jugar Johnny. No ha sido un pick que nos haya gustado muchísimo ni durante el Mundial ni antes. Las pocas veces que habíamos jugado, habíamos perdido, nos había salido mal y creo que han dicho, creo que a lo mejor no juegan Johnny. Nosotros hemos dicho, no, no, hay que jugar Johnny, 100% y creo que además ha sido el mejor ejemplo para todo. Álvaro, dicen seis cards de daño en 20 minutos con un autismo, es una locura. Es que igual ha dado 12 ganchos. Piensa que cada vez que da el gancho le mete el combo entero. Ya he hecho seis también. Sí, sí, es una locura. Creo que el Joy en este lado rojo va a tener un carry en la jungla casi seguro. Creo que nuestro draft va a cambiar muchísimo. Hay que ganar una más gente, nos tenemos que meter 2-0. Ya no solo es la victoria, es la sensación de cómo hemos ganado y más viendo lo que hizo GAN, por ejemplo, contra Fnatico, lo que hizo en el play-in. Hay que valorar estas victorias y me ha encantado el equipo y creo que a vosotros también lo habréis visto, ¿no? Con ese estilo Skain de jugar súper agresivo early game, súper agresivo ese entorno a Álvaro y el Joya y Álvaro juntos en casi todas las jugadas de MDK dando ventaja a los sololíneos. Teníamos una composición que te habilita a ser agresivo, que es algo que nos ha faltado en algún draft de este Mundial y tenemos que jugar así. Tengo ganas de ver la segunda partida porque no creo que vayamos a dejar Yone abierto nosotros, no nos lo van a dejar. Y va a cambiar todo ahora. Es un campeón que va 18-4 con esta victoria. 18-3. 17-3. Es que… Es una barbaridad. 17-3. ¿Qué haces contra Yone? Ya. No he visto… La LeBlanc de Showmaker. Es lo único que me ha gustado contra Yone. Yo no he visto ningún pick… A ver, señora, es que yo soy malo de memoria. Pero que dominase tanto. No contra Yone, sino un pick que vaya con tanto win rate, con tanto margen de partida, ¿sabes? Es una locura. ¿Cuándo se ha visto algo que sea tan determinante? ¿Os queréis entrar alguno aquí o algo? Aún así, independientemente del… ¿Qué está pasando, chavo? Parece que estamos en un bar y no es coña. Esto es loco, ¿eh? ¿Qué está pasando? Independientemente del rival, eh… ¿Qué es alguien de agua? Yo he visto a Frescowee con mucha confianza en general con Yone. Sí. Porque, de hecho, no le vi a Frescowee tan bien ni contra Vikings, que era el segundo sí de esta liga. Es la mejor partida de Frescowee en bastante tiempo. Sí. Sobre todo la iniciativa que ha tenido a la hora de sacar la jugada, ¿sabes? Ya. O sea, que las ha propuesto él y él lo ha hecho, ¿sabes? Que es algo que no lo hemos visto tanto. Entonces, dice mucho de él. Sí, sí. Yo contra Vikings le vi más apagado. Contra el PSG estuvo muy gualado y, aparte, May, pero estuvo muy acertado. Pero ha estado muy, muy bien con Yone, ¿no? Bueno, creo que ha sido una gran partida del equipo. Estamos a un mapa más de seguir vivos. Sobre todo, de meternos en esa pelea por el 1-2. Ojalá que nos sirva para ganar confianza y, sobre todo, lo importante de Kanekor, ganar la segunda. Porque un 1-1 sería irse a un mapa definitivo… Sí. No, no, a esto habría que… Viendo esto, ojalá lo cerremos con un 2-0. El equipo ha jugado de puta madre. No hay que subestimar al rival, obviamente, pero ahora mismo un 2-0 será clave. Te dejaré un sabor de boca de puta madre para lo que se viene. Vamos a ver también elección de lado. Vamos a ver también el cambio de draft. El cambio de draft va a ser drástico. Deberíamos ir al lado rojo, casi cien por cien. Viendo cómo ha ido el mundial y todo, a no ser que tengan alguna cosa preparada rara. Pero deberíamos ir ahí. Obviamente debería cambiar todo. Ese Ziggs y todo eso que estamos comentando. A lo mejor el Joya, un ping más agresivo. El Yone nos forzará a nosotros a banearlo. ¿Qué hacemos con la Aurora? La intercambiamos. La juega Mirwin. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que dependerá. No sé si el Maokai era algo que queríamos jugar sí o sí, o si ha sido más, un poco, una respuesta a ese Wukong-Akali. Porque son dos campeones que son… Wukong no tanto, pero Akali, sobre todo, que es un asesino que va a entrar en tu backline y que encima es muy escurridizo. Entonces, Maokai es perfecto contra esos campeones. Porque tú le pegas W de Maokai a Akali y sabes dónde está. Donde está el Maokai, está Akali. Es muy fácil poderla matar. A mí me ha encantado el ping de Maokai. Es verdad que todos queremos y sé también en el chat a veces… Un carry para el Joya. El Joya con un carry siempre es más divertido. Pero Maokai… Maokai está súper fuerte en el parche, me parece, de los mejores junglas. Y obviamente contra Akali me encanta. Y también lo que el Yone te habilita. Si tienes a Yone, que no va a pasar, pero si tienes a Yone, puedes piquear Maokai. Sus mercs ya no van a ser tan buenas porque tienes a Yone… A mí es que con Yone los jugadores que más me gustan son Maokai y Sejuani. Y Sejuani. Es que la alternativa era a Sejuani. Nocturne lo jugaría con Ari, Nocturne lo jugaría con Oriana, Nocturne lo jugaría con otro pick. Ha estado abierto Ari B. De hecho, yo pensaba que nos iban… Cuando hemos piqueado a Yone, yo pensaba que nos iban a contestar con Ari B. Han hecho a Akali y a Akali. Y han dicho gracias a Dios. Sí. Porque hemos visto que estaban esos dos picks abiertos. A mí me gustaría mucho en este lado rojo sacarla, esa Ari. Porque Frescovi es bueno con Ari. El Yoya es muy bueno con B. Y es muy probable que esté abierto. Me gustaría mucho ver B. Ari a mí ahora también. Para mí es la rotación del lado rojo que más feliz me pone, tío. Ya, ya, ya. Total. Totalmente. Totalmente. Y Nautilus, que no lo hemos visto tanto, en verdad. También pone esa presencia de la Poppy o simplemente por la Rail, que es verdad que ha estado baneada. Claro, quiero decir, aquí cocciones tenías. Aquí realmente tenías por Alistar. Tenías un Alistar que lo han baneado. Alistar baneado, Leona baneada, Rail baneada, Poppy baneada y ellos han piqueado Rakan. Se quedaba Brown, pero es una mierda. No vas a jugarlo aquí. Nautilus está bien. Nautilus está got. Y si no hubiese sido Bliftrunk, yo creo. Pero yo os digo una cosa. Yo es que quizá aquí patino, eh. Tío, pero yo vi cómo ha jugado Álvaro con Nautilus. Es que yo prefiero casi el Nautilus a la Leona. No. Vale que la Leona tanquea más, vale que quizá la Leona tiene menos cooldown, pero, tío, el gancho de Nautilus tiene nada que la E y la R de Nautilus no la puedes fallar. Sí, pero la R de Leona con Ziggs no vas a fallar nunca. O sea, eso no te lo habilita Nautilus. O sea, eso es una puta locura. La R de Nautilus es como casi la R de Leona, pero no la puedes fallar. La ves venir, o sea, es distinto. O sea, la R de Leona cae, pum, y es hostión. La R de Nautilus, pues… ¿Cuántas R de Leona fallas? Pero además que en early es mucho mejor Leona que Nautilus. Los redes son muy bajos, tienes más daño… Sí, Leona, joder, pero no he visto nada. Pero bueno, será con la polla. También está todo baneado, pues te queda eso. Gam lado azul. Sí. Gam lado azul, lo esperado. Va a cambiar el draft totalmente. Dios, necesito empezar ya. Estoy muy contento por cómo hemos jugado. Ha sido una victoria, pero una victoria muy sólida y que, como hagamos otra así, al equipo le da sensaciones, ¿sabes? Hombre, ha sido de equipo muy superior. No es lo mismo ganar a Gam. Minuto 38, barro total… Como ganó Fanatic. A ver qué pasa que haber metido siete torretas en 15 minutos y tirado el nexo al 20. Esto, vamos, ya os digo, ha sido la partida más rápida del Mundial, superado por tres minutos al anterior. O sea, ha sido… Es muy difícil ganar en este metágame actual tan rápido. Obviamente, al final, ganar rápido o lento es, entre comillas, anecdótico. Porque ganar es ganar, pero desde luego que si ganamos y encima lo hacemos así, pues… Apaga y vámonos, ¿no? Así que, bueno, ya veremos qué pasa en este segundo mapa. Repito, va a ser muy diferente, por supuesto. Pero creo que a nivel de confianza nos puede venir muy bien y, sobre todo, a ver si ponemos ese 2-0 que nos ayudaría o nos serviría para seguir una semana más en el Mundial y para estar en el sorteo, que es esta misma tarde. Os recuerdo que, si Mad Lions Coy pierde, está eliminado. Y si ganamos, jugaremos contra Team Liquid o Pain Gaming. Probablemente Team Liquid, Fanatic o Weibo. ¿Vale? Team Liquid, Fanatic o Weibo serían nuestros rivales. Solo pueden ser esos tres. Podría ser Pain Gaming en caso de que Pain gana Team Liquid. Ya lo veremos después. Sería una gran sorpresa. Pero, obviamente, eh… Muy favorito Team Liquid contra el equipo brasileño. También algo que me ha gustado mucho ha sido ver a Mirwin con Gnar. Gnar a Mirwin le encaja muchísimo, porque es un campeón que puede ser muy opresivo en sideline, puede ser muy bueno en el uno contra uno si tienes un matchup ganador. Encima, Mirwin es muy bueno con esos AD carries, con esos ranked. Tienes que tener muy buenas mecánicas para jugar bien Gnar. Y, tío, Mirwin las tiene. Es que es un campeón que le encaja al dedillo. Sí, y aparte que es un personaje muy híbrido, ¿no? Puede clashear. Claro, aparte es eso, es rango, luego puede ser melee, o sea, que le va bien. Yo creo que así como Mirwin no es tanto de tanques, es más de AD carries, es que Gnar es una mezcla, es lo que dice Kanekro, es un híbrido, tío. Me encanta que Mirwin lo juegue, porque creo que puede tener un Gnar de un nivel muy alto. Y es ahora mismo el mejor top laner del meta, al menos lo que más buen raid tiene. Sí, también es un buen blind pick. Los datos están ahí. Es un buen blind pick, no, NAR. Lo puedes coordinar con el meganar para hacer el lane swap. Está muy bien. Y vamos al draft. Venga, vamos, vamos, vamos. Yone ha abierto, de momento. Yone ha abierto. Tenemos que quitarlo, eh. Yo lo quitaría, sí. Yo lo quitaba… Vamos, Melce, por favor. Yone ha abierto. Skarner, Nidalee, Six, Poppy. Yone ha abierto. Quizás sabemos que Emo no lo juega, pero lo van a piquear. Sí, lo va a jugar seguro. Esto es de manual. Sí, sí, sí. Creo que nunca lo han pillado. Una Leblanc, una Ari… Digamos el rumble… Vale, Rumble… Me gusta. Y luego cierras con Ari. No, no, no. Cierras con Ari. Me encanta. Me gusta, me gusta. Cierras con Ari. Cierras con Ari. No cerramos con Smulder, eh. No cerramos con Smulder ni de coña. Me juego mi huevo a que no es Smulder. No, no, no. Cerramos con Ari. Me juego contigo 200 pavos a que sale. Y esto lo firmo porque es nuestro estilo. Sí. Sí, 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 sí. Me parece bien. Yone first pick, Wukong… Va a ser Ari seguro, chavales. Sí, cerramos el tres con Ari. Quitar a Poppy también te habilita a poder pillar otras cosillas, eh. ¿Está lista a Bodley? ¿Creéis que pillan Jax o pillan NAR en top? ¿O pillan ya a la rel? No, aquí… Aquí pillan power pick en top. Y aquí pillas… ¿Primer Kennen del Mundial? Sí. Aquí pillas a Ari. Ahí está, de puta madre. De puta madre. De puta madre. Sí. ¡Vamos! ¡Qué ganas tenía! ¡Vamos! Y ahora nosotros tenemos el cuarto pick, es el primer pick para nosotros. Podemos asegurar power pick en AD o en sub porque podría ser la rel. Para mí esta partida es de Kalista Bot. Kalista-Renata. ¡Bum! Y sin Poppy. Y sin Poppy todavía más. Yo creo que más Kai'Sa incluso, ¿no? Kai'Sa con una compu de heart engage. Kai'Sa la van a banear. A ver… A ver ahora qué… ¿Hemos baneado de Real? Ezreal mola. Vamos a ver qué nos dejan… Quitemos nosotros a lo mejor la Ashe, si apetece. Yo aquí… Para que no nos jodan. Ashe también me gusta mucho en nuestra compu, ¿eh? Aquí yo piqueaba la rel lo antes posible. Si no, la banean, que yo creo que quizás nos la quitan. ¡Mierda! Ahí está la Kalista baneada. Ya, es que la Kalista… Pintaba muy bien, ¿no? A mí me apetece mucho una Kai'Sa, ¿eh? Kai'Sa-Rel, por ejemplo. Mira, la Ashe fuera. La quitamos nosotros. A ver… Y ahora te queda Kai'Sa… Kai'Sa o Jin, pero… O quieres quitar la rel. Alistar… Me gusta Jin una polla. ¿Qué va a hacer para Alistar? ¿Quieres quitar la rel aquí? Alistar. Vamos a ver Champion Pulse. Antes nos quitaron Alistar, pero es distinta, ¿no? Ya, Alistar… Van a quitar Kai'Sa, yo creo, ¿no? ¿Van a quitar Kai'Sa también? Tal vez sí. No, Jin… Pues tío, yo pillaba rel del tirón, ¿eh? Shaya. Shaya Rakan. Esto es un Shaya Rakan de libro. Me gusta, ¿eh? Me gusta contra su compogot. Mola mucho, ¿eh? A mí me mola mucho. Mola mucho. Miss Fortune Reel, uf. Miss Fortune Reel, Shaya Rakan. Sí, me parece bien. Y van a pillar la rel, claro… El Rakan de Alvarito es goto. Con el Joni y eso, cuidado, ¿eh? Mola mucho. Ojalá pillen Leona. Sí que es cierto que la línea va a ser dura. Puede ser línea dura. Tal vez hacemos lane swap, seguramente. Ya. Tal vez hacemos lane swap, sí, sí. A ver… Esto es Miss Fortune Reel, ¿no? De toda la vida. Sí, o Leona, ¿no? Sí. Pero la Reel aquí con el Joni es mucho mejor. La verdad que Alistar contra su set up es cojonudo, ¿eh? Pero… No sé. Pero va a ser Rakan. Alistar aquí es got. Alistar aquí es cojonudo, ¿eh? Sí. La verdad, mira que no me gusta Alistar, pero… A ver, Leona también te puede encajar. Si quieres ir más agro… Leona no es… Pero si no… Para… Va a ser Rakan. Está bien. Está bien. Es línea dura. Cada uno ha picado lo suyo. Sí. Vale. Rammel, B, Ari, Shaya, Rakan. Me encanta nuestra set up, tengo que decirlo. Me encanta. Creo que Shaya es el mejor AD carry para poder sobrevivir a todo el engage que tiene el equipo rival. Recordemos que no está Kalista, no está Jin, no está Ashe, no está Real y no está Ziggs. Había cinco AD carries fuera. Y cuando vas bajando de tier, yo creo que Shaya asoma bastante, bastante más. Jin será arriesgado con la set up que teníamos enfrente. Bastante. Hostia, será muy jodido. Podríamos haber hecho Jinx, Renata, por el tema de sobrevivir al super-engage. Sí, pero… Pero obviamente Shaya Rakan es aquí, yo creo que lo ideal. Y aparte que nos gusta mucho. Aparte que nos gusta mucho. Es cierto que en Laneswap ninguno de los dos top laners son buenos contra Dives, eh. Ni Rumble ni Kennen… Yo creo que no va a haber Laneswap. No tendría que haber Laneswap por los top laners. Yo creo que no. A ver qué tal el match a dos contra dos abajo, va a ser curioso. Creo que hay menos draft gap en esta de la que teníamos antes, eh. Sí, sí. Yo creo que la anterior era mucho draft gap. La anterior teníamos un draft muy superior. Ya. Con el Yone, con el Zix… Eso estaba igual. Teníamos una set up tremenda con Maokai… Era fácil neutralizar esa Kari… Sí, pero bueno, tenemos B y Ari, loco. Saquemos provecho de eso. Vamos a intentarlo, ¿no? Pero ahora no creo que tengamos draft gap… O sea, creo que esté igualado en cuanto a draft. Está bien. Ahora es cuestión de ejecución. Ellos también tienen cosas tochas, eh. Pero ellos tienen una set up, eh. El rumble… Eso, el rumble. El Yone con el Kennen en top… Yo creo que va a ser la típica… Tiene mucho guambo, eh. El que inicia, gana. Pues va a empezar la segunda partida. Mad Lions, Koi. Uno, Gigabyte, Marines, cero. Si ganamos, pasamos de ronda. Nos metemos en el uno, dos. Si perdemos, uno, uno. Si pierde GAM, queda eliminado del mundial. Estaríamos en el sorteo de esta misma tarde. No os lo perdáis, porque además después vendrá el Team Liquid Payne y después vendrá el sorteo para conocer a nuestro rival. Parece que está habiendo algún tipo de problema. Últimas indicaciones. Ahora jugamos nosotros contra Yone. First pick de Yone. Y bueno, el exhaust que va a tener que ser obligatorio para Álvaro, eh. Sí. Contra Kennen, cien por cien. Yo estoy de acuerdo que Alistar… Alistar era muy bueno esta partida. Funciona muy bien porque apartas al Kennen cuando te quiere iniciar con lo W. Al propio Gukong, también. Sí, pero bueno, eh… Es un poco también lo que le decía Quentin, que el Rammel me gusta un poco con posiciones cuando tienes prácticamente dos veces de engage sobre el mismo sitio, como es primero entra Rell y luego entra Yone. El equipador ahí es tremendo. Así que creo que va a ser clave. Y sobre todo, creo que el pick de Supa también va a ser clave para evitar el combo de Rell. Porque es que cuando entre Rell, luego va a venir el Yone. Así que Tormenta de Plumas… Necesitamos saltar, correcto. Y efectivamente, ahí te evita los dos. Ojo a Mirwin con Rammel, un campeón que ha utilizado poco durante este año. Creo que solo ha jugado dos veces en todo el año. El chat lo sabrá entre dos y tres. Ha sido un pick que no ha sido muy habitual en Mirwin. Ha habido momentos donde Rammel no estaba en el meta. En el Mundial está muy fuerte, pero no lo hemos jugado. Primera Ari. También para Frescowi del Mundial. Sí. Pero es que Ari ha sido uno de los grandes picks de Frescowi durante este año de Mad Lions. Hoy nos ha dado muchas alegrías. Lo recuerdo contra Fnatic, lo recuerdo contra G2, lo recuerdo contra V10… Es muy bueno con Ari. Ha sido muy buen… Quizá uno de sus mejores campeones de este año. Sí, no es el mejor de los mejores. Y a lo mejor hay mucha gente que se extraña por el Kennen. Es el primer Kennen del Mundial. Pero hace unos meses se veía, por ejemplo, en el EMEA Masters, que sí que es cierto que quedaba un parche ahí entre competiciones. Pero sí que es cierto que contra Rammel es buena respuesta. De hecho, me acuerdo que se lo he dicho a Quentin porque Ziggs lo habían baneado ellos y la contestación de Rammel es tremenda para que no hagan ese Johnny Rammel. Entonces, ¿qué campeón de allá de México te sacas? ¿En vos no tienes ninguno? Salvo que juegues… ¿Era Kennen o Galio? Claro, es que es Kennen-Galio… Claro, es que es Kennen-Galio… O jugar sin Dramoto… Sí, sí, sí. El Rammel me parece bien porque si no se lo estás dejando a él, eh. Sí. Entonces, creo que el Kennen era intuible. Es un matchup que debería estar cómodo para los dos, tanto para el Rammel como para el Kennen. Sí. Así que… Bueno, a ver qué tal. Tienen un 5 para 5 muy fuerte, hay que tener cuidado. Además, Kennen, claro, te hace ya tener Wombo Combo en Gam definitivo. Es Johnny Rell, Gukong, Kennen y Miss Fortune. Hostias. Es una setup, como dice Reven, muy fuerte por parte de Gigabyte Maris. Creo que el draft está muy igualado. En la anterior partida, creo que sí que hemos sacado gran ventaja y luego, a nivel de ejecución, les hemos reventado totalmente. Pero, obviamente, se igualan las cosas. Aprende del primer mapa, ahora elige el lado azul. Hay que tener en cuenta que el lado es clave. Nosotros, contra el PSG, tuvimos el lado desfavorable. Hay que saber ganar también desde el lado rojo, pero en este Mundial, el lado azul está siendo claramente el lado fuerte. Y, de alguna manera, el lado rojo es como ese mapa de meter el breakpoint, como en el tenis. Y a mí, sobre todo, me gusta mucho ver también esta composición en MDK, porque creo que cuando Johnny no va a estar habilitado, Ari va a ser un campeón que está cogiendo mucho peso. También la vi, así que… Bueno, de hecho, ayer, Ari las piquearon en una de las partidas. Sí, sí. Es que… También depende de lo que quieras plantear… Lo hizo Bilibili. Lo hizo Knight, que, de hecho, empezó 6-1 contra Faker. Lo descartemos Silas también. O sea, que hay muchas cosas por ahí que… Sí. Lo que pasa es que, claro, si está Johnny en la ecuación, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Tengo que dar otra cosa. Pero bueno… Pausa. Pausa la partida. Pausa la partida. Hay una pausa. Por banear la Poppy, pero bueno, creo que puede tener sentido. Sí. Y nos han baneado Kalista, por cierto. Kalista, que yo ya le había dicho, podía asomar. Banear de Poppy… No tienes a Poppy, hostias. Claro. Sí, sí, sí. Apetecía, apetecía. Y podéis incluso coger Renata, si quieres ir más defensivo. No estaba Asse, no estaba Poppy. Era como… Viendo cómo está Kalista… Hostia, sí. Está el Baruch por ahí, que a mí no me gusta mucho. El Baruch tampoco. No me gusta nada. Sobre todo porque… Baruch sufre mucho contra estas combos. Sí. Tanto Heart and Gate. Ahí necesitan la Renata casi por cojones. Lo que ha sido honorada ha sido Kaisa esta partida, eh. Curioso. Sí. Kaisa, que está muy fuerte. A mí, de hecho, me gustaba mucho Kaisa para nosotros. Sí. Shaya también está bastante bien. Creo que Shaya es más defensiva. Es más, para poder sobrevivir al engagement. Sí, Kaisa es mucho más agresiva. También me parece bien, eh. Porque Kaisa es mejor para entrarles, pero claro, ellos te van a entrar. Yo… Y Miss Fortune en la setup de GAM queda cojonudo. ¿Jugaron Miss Fortune Rail? ¿Quién jugó Miss Fortune Rail? Miss Fortune Rail. Contra Fnatic. Eh… No, fue Top Esports, ¿no? Y PSG Talon, ¿no? Sí, ¿no? Top Esports también. Sí, Top Esports. Se reventó con una cota Fnatic, Miss Fortune Rail. Y PSG también jugó Miss Fortune. Sí. Miss Fortune, depende de qué setups, cuando hay cinco de carries o seis fuera, empieza a ganar importancia. Era Miss Fortune Rail. Yone, que se acaban enfrente, y el Rumble. Eso, PSG. No, eso, Top Esports. Pues el PSG también. Ah, pues mira. El PSG jugaron… No, el PSG fue Kaisa, perdón. Kaisa. Kaisa contra nosotros, digo. Pero Top Esports contra Fnatic fue Miss Fortune Rail, Yone, Rumble. Claro, que dijimos… Eso fue… ¿Y la jungla de Sejuani, puede ser? Sí. Madre de Dios. Pues GAM tiene una setup un poco parecida, ¿eh? Parecida. Un poco parecida, ¿eh? Sí que es cierto que Kennen no te puede iniciar desde lejos, como sí que te lo puede hacer Rumble muchas veces, en ese tipo de combos. Pero claro, es Kennen, Wukong, Miss Fortune, Rale, Yone. De hecho, el tridente de abajo coincide, y el de arriba, Kennen por Rumble. Sí. Bueno. Me sorprende lo poco que se ha visto Kennen. Yo creo que también es por el tema del Laneswap. Sí, eso… Solo se están viendo top laners que pueden soportar bien el Laneswap. Y cuando no… Y que sinceramente me parece que está un escalón por debajo del Rumble. Entonces… De hecho, claro, el NAR lo que hace es… Empieza a pulsear ayuda y cuando tiene ya el meganar… Tira el TP. Tira el TP porque ahí sí que aguanta. Si no, en enano le revientan, ¿eh? Claro. De hecho, no me… No me estrenaría que hagamos otra vez Laneswap, ¿eh? Porque Kennen es parecido al Smulder. No es tan bueno en esa situación del Laneswap tanto ni para divear como para que no te diveen a ti. Entonces, no me estrenaría. Está viendo una pausa larga, ¿eh? Sí, con lo rápido que ha ido la partida. Sí, 20 minutos, pero… Hombre, no. A nivel de tiempo, desde luego, que a Riot le hemos arreglado al día. Le hemos metido 20 minutos GG, literal. Creo que ya se arregla, ¿eh? Porque les he visto clicar con el ratón. Sí, sí. Señores, que se sacrifique la gente… Por favor. Un mapa más para estar vivos, para avanzar de ronda, para estar en el 1-2. Y meternos a dos mejores de tres de los cuartos de final del Mundial. Los rivales, para GAM y MDK. Sobre todo para MDK, GAM tendría otros, porque sí que se puede enfrentar a Bilibili y PSG. Lo sabemos. Team Liquid probablemente, Fanático Weibo. Sí. Esos son los tres rivales. Pero para ello hay que ganar este partido. ¡Vamos! Para ello hay que ganar este mapa. Y no va a ser fácil, porque la set up me llamo… ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es dura, dura la que está enfrente, ¿eh? Sí, mucho peso va a tener Zupa. El exhaust, como decíamos, clave en Alvarito. Bien, mira ahí las garritas ahí. Y además lleva a Guardián, ¿eh? Para sumar todo un poco. Sí. Y las garras en Frescowey, efectivamente, que es algo que… Bueno, se puso de moda esa semana. Esa es la King de Faker, ¿no? ¿O que es de la Ari? Pero… La de 50, la de 500… La de 500 creo que es rubia. El público aquí en Berlín, un lunes a las 3 de la tarde, diciendo MDK… Sí, 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 sí. Yendo con los europeos. Sin duda. No me extraño, por favor. Oye, para Games todo nada, perder les deja fuera del Mundial. Vamos a ver qué pasa. No vamos a hacer swap. Ellos parece que tampoco. Ah, bueno, mira. ¿La bolding dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Nada, no hay swap. No hay swap, ¿no? No hay swap, no, no, no. De hecho, mira dónde está yendo Zupa, ¿eh? Aquí hace la guarrilla, ¿eh? Sí. Pequeños tradeos, tal, te sorprendo… Lo típico de auto, Q, auto. Me gusta no ver swap, Quentin, la verdad. A mí también. Por el show de LoL, en general. Creo que dos para dos, nuestro equipo es más fuerte que el suyo, sinceramente. No hablo de matchups, hablo del nivel de los jugadores. Ya. Tengo ganas también, eh, de ver a Midwin con Rumble, de hecho, en el uno contra uno. Vamos a ver qué tal, que sé que es un pick que ha estado practicando mucho estos días. Quiere meter el grasp. Y lo va a jugar contra… Ahora, ¿no? ¡Bum! Ahí está. Perfecto. Confío mucho en Frescobu con Ari, eh, la verdad. Sí. Campeón muy bueno durante el año para nosotros, Ari. ¿Otro? Vamos, ese grasp. Ah… Que no lo pierda, efectivamente. Tienes que meter siempre este auto de los minions para no caer en los segundos. En combate, eso es. Eso es. Claro. Pero… Es muy fácil, ¿eh? Cada cuatro segundos un auto. Sí. Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? ¿Te gusta Sayah Rakan, Quentin? A mí me gusta mucho Sayah Rakan. Lo que pasa es que ejecutarlo un nivel alto hacia delante es difícil de narices. Hacia atrás es muy fácil siempre. Sí, ya. Porque juegas con las plumas. Pero hacia delante es lo más complicado. Cuidado con Johnny. Sube level 2. Frescowick también sube level 2. Le va a meter el orbe del engaño. Level 2 para nuestra botlane. Ha dicho Skein, que es una botlane sufridora. La nuestra es Sayah Rakan, que suele tener matchups. Un poquito complicado. Sobre todo si son Miss Fortune y Rel. Uno de los dos contra dos más fuertes, sin duda, que pueda haber en el LoL. Frescowick. Buen tradeo. Jarraseando un poquito. Tradeando un poquito contra Emo. Y en la top lane, Kennen, que pushea mellado. Ya tiene escupellamas, Birwin. El arpón también. Importante level 3 para el escudo, ¿eh? Sí, para poder tener un poquito mejor, más cómodo esos tradeos, el escudito para tanquearse la Q de Kennen. Y yo creo que no debería de haber mucha acción hasta que lleguen los primeros ganqueos. Igual Álvaro y Super se calientan, que es algo que nos han acostumbrado muchas veces. No nos extrañaría. Sí, sí. Pero lo normal sería que no ocurriese mucha acción en las puras líneas, te iría hasta los junglas. Sí, hasta que aparezcan el Joya y Levi. El Joya que está dando la vuelta. También el Joya level 3. Ha sacrificado dos campamentos. Ha sacrificado dos campamentos. Ha sacrificado dos campamentos para venir a medio Emo en problemas. Van a por Yone. El Joya tiene el puñetazo. El puñetazo es bueno. ¡Bien! 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 Se han saltado los campamentos. La ratilla. Y no se lo esperaba Emo. Le ha hecho la ratita española, Quentin. Lo ha hecho muy bien. Si os fijáis, carga el puño, le fuerza el flash, le da el puñetazo y entonces ya es muy fácil con el beso. Por parte de Álvaro, ¿cómo está el barito? Sigue pegando Supa. Sí, sí, sí. Agresivo mediado. De momento no lo podemos matar. Está llegando Levi. Sí. Pues menos mal. No sé si tiene información de Wukong, pero por lo menos lo han dejado. ¿A qué hora se lo va a encontrar? Levi con el Joya. El Joya es nivel 3 y Levi es nivel 4. Tiene destello el Joya. Tiene que flashear. Y Álvaro, que está por la zona. Cuidado aquí ahora. Porque se la quiere jugar Supa. Quiere jugar agresivo. ¡Uno más! Plumas, no tiene visión. Ha flasheado. Ha flasheado. Ha flasheado ahí fuera. Está la rotonda. ¡Uno más! ¡Bien! ¡Bien! Con dos cojones. Pero viene Levi. No, no, pero estaba Álvaro. Rel que venía para intentar cortarle el back. Supa que se va a morir. Recoge las plumas. Supa que sigue pegando daño. Se va a morir. Uno, dos. Rel que ha flasheado para intentar salvar a Suá de Carrick. Le quiere joder aquí. Sí. Esta wave crasea. Aquí va a perder un poquito. Sí, va a crasear esta wave seguro. Qué pena, tío. Ahora, Supa buscándole uno para uno a Quentin, eh. Bueno, ve el momento de debilidad. No está mala wave. No crasea entera, eh. Solo ha sido el borde. El canon, el problema. Bueno, se lo ha quedado Álvaro, por lo menos. Toma. Bien, Alvarito, cortando el back. Perfecto. Oye, de momento es muy buen inicio, la verdad. Necesitamos que Supa esté cómodo. La kill se le ha quedado Wukong. Yo te lo firmo. Y Frescowie también con ventaja. Sí, sí. Espectacular, la verdad, este inicio. Muy listo, Lemmy, buscando al Yoya, por cierto. Muy listo, buscando al Yoya en el sapo, en el buffo azul… Sabía que se había saltado. Y el Yoya tenía que flashear. Sabía que se había saltado buffos para gankear medio. Qué bonito ese ping que ha metido ahí el Yoya en su jungla. Eso nos puede dar mucha información de Wukong cuando transiciona hacia la jungla de abajo. Que ahora que ni Supa ni Álvaro… Bueno, Álvaro y Exhaust tienen summoners. Saber si Wukong baja es muy bueno. Sí. De hecho, ahora estamos viendo a Wukong. El Exhaust que se lo debería guardar siempre los 5 para 5. No para el Yone, no para Wukong, para el Kennen, tampoco para la Mifortune. Porque cuando entra Kennen ese daño en área es bestial. Así que ten mucho cuidado. Sin duda. De hecho, el Exhaust que yo creo que es solo, como dices tú, para Kennen. Con Alistar suele ser muy habitual porque además le paras el engage. Rakan también puedes hacer esta función. Evidentemente no tan bien como Alistar. Y Álvaro lo sabe. La oleada que está bastante bien colocada. Le saca casi un nivel entero, eh. Va muy bien de farmeo. Supa que además ha matado a Reven. Es tremendo ese ping, en serio. Es que gracias a eso sabemos que Wukong está abajo y entonces el Yoya sabe que quizá tiene que defender a la botlane. O quizá vamos a Kevins, pero la botlane sabe que está… Es que el Hoonland no debería estar ahí. Que Wukong ahora mismo está abajo. Cuando aparecen los Kevins es raro. Sí. Vamos a ver aquí, eh, porque lo he buscado Alvaro. Creo que sí que Bocava llega a todo el combo también por parte de Elio. Supa que aguanta. Está llegando el Elio. El Yoya que llega tarde. Vamos a ver si aguanta Supa. ¡Quiere Supa! ¡Las plumas! ¡Los deja todos parados! ¡Los deja todos quietos! ¡Los deja todos quietos! ¡Fortun! 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 ¡Qué bonito Álvaro! ¡Qué bonito Álvaro! ¡Qué bueno eres, chaval! ¡Las plumas se recoge! Supa se va a morir finalmente. El Yoya quiere buscar el uno contra uno. Puede subir al seis. Hay muchos minions. ¡Vamos, el Yoya! ¡Pega puñetazos! ¡Pega puñetazos! ¡Vamos, el Yoyito! ¡Pega puñetazos! ¡No me lo creo! ¡La madre del Cordero! ¡Levy se da la vuelta! ¡Levy está imparable! ¡Álvaro lo mata! ¡Álvaro lo mata! ¡La Wave está muy mala! ¡Ha subido al seis millado! Qué lástima, porque el doble ciclón ha cortado los dos escudos que le quería dar Álvaro al Yoya las dos veces. Ha sido una lástima, eh. No puede puñetar esto, Álvaro. ¡Qué putada! Ha sido muy unlucky esto. ¡Qué lástima, eh! ¡Eso sí! También os digo, todas las kills se las está quedando a Levi, eh. Todas las kills… Cuidado, Álvaro. Quiere controlar la oleada. Se tiene que ir Álvaro. Viene y asupa 3-4 en el marcador. ¡Reven ahora mismo! ¡Ah, qué pena, eh! ¡Levy se está poniendo modo monstruo, eh! ¡Cuidado, Álvarito! Sabemos que el equipo de GAM son muy Levi dependientes. Entonces, que tenga oro Levi, no sé si es una buena o una mala noticia. Levi está… Levi está a modo dios activado. Reven, él sabe que se pierde está fuera del mundial. Va con Wukong. Va a apretar esta partida, lo sabemos, desde el lado azul. Mecánicamente le estamos jugando al límite también. El Yoya, que estaba por detrás de experiencia por haberse saltado esos primeros campamentos y haberle dado la kill a FrescoWi. Está bien. Está muy bien en medio, por cierto. Bien FrescoWi tratando en medio, me gusta. Perfecto. Y es seis ya, eh. Perfecto. Ahora el combo es demoledor, eh. Te están viendo al Yoya, eh. Hay que tener cuidado. Te están viendo, te están viendo… Cuidado, Yoya, te están viendo. Te están viendo. El Yoya no tiene flash, no lo tiene por muy poco. El Yoya, que se va menos mal, porque no tenía el flash todavía mediado. Ha sido raro. En prioridad en top también es complicado, eh. Gracias a Dios que Wuko no tenía ultimate, eh. Mirwin tiene teleport y no había baqueado, eh. Va a ser su primera compra de Mirwin. Está llegando el encanto. El Yoya, que podría buscar amenaza. De momento no. Teleport de Mirwin arriba. Vamos a defendernos. Se ha hecho un Kevin. Se ha hecho un Kevin. Se ha hecho un Kevin. Álvaro level 6. Mirad cuánta experiencia tiene Álvaro de haber pillado waves que no tenía supa, eh. Sí. Eso es bueno también. Hay que quitar ese ward, por Dios santo. De hecho, los dos son seis. Cuidado supa, eh. Cinco que ni siquiera ha subido. Sí. Entonces, bueno. Yo pensé que aquí no íbamos a pegarnos, eh. Al final, mira, ha habido rotación. Oye, buen intercambio. Dos Kevins por uno. Está bien, eh. Y no ha sido por nada. Me gusta, me gusta. Sin duda. Sí, sí. Dos Kevins. A mí no me gusta que el equipo rival tenga seis. No me gusta que tengan cinco. Está bastante bien. Ve a FrescoWin enchufando los traidores en medio, eh. Mellado, cada vez que hay cámara en medio y buena noticia. Sí. Ojo, por cierto, ultimita aquí para evitar un posible intento de AVE. Muy extraño de Isilov, que ahora está totalmente expuesto, eh. Cuidado. Tiene flash. La barrera no la tiene por breves segundos. Quería limpiar la oleada de Isilov, eh. Quería limpiar la oleada de Isilov. Y, de hecho, esto le permite alevir al kernel superior. Cuidado, eh, que puede salir bien, eh. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Está el Yoya, eh. ¿Dónde? Está llegando, está llegando, está llegando. Miralo, Miralo, Miralo. Cuidado. Tiene ulti, también tiene flash. Vamos a ver. Es un dos para dos. Aguanta, Mirwin. El equilibrador no es malo. Cuidado con Mirwin. Tiene que gastar el destello. Bien, bien, bien. Fuera, fuera, fuera. Flash, ulti a cambio del ulti. Decidimos no pelear dónde está Wukong, eh. Me gusta mucho porque lo perdíamos. Wukong, ¿ha gastado ciclón? Sí. Sí, sí, sí. Ultis por ultis, perfecto. Bien. Mirwin ahora está jodido. Eso sí, ha gastado el flash, es lo malo, pero bueno. Yo creo que, como decía Reven, lo más importante es eso. Sabes que Wukong lleva todas las kills. Sabes que ha muy fedeado. Igual no te interesa pelear ahora mismo. Sí. Me parece bien. No era un mal momento del todo, pero la decisión es esa. Sí, porque no tenía firmamento desgarrado todavía. Como sabemos que Wukong está fuerte, decimos mira, si está Wukong no peleamos. Pero estoy de acuerdo en eso. Como no tenía item completo, la diferencia no era tan grande. Podríamos haber llegado a plantear pelear ahí. El Keren Wukong da miedo también, eh. Sí. Los palos de Keren Wukong… Si inician ellos están jodidos. Cuidado con emo en medio. Quiere traer a Frescowey y las tiene de volver con el orbe del engaño. Frescowey, que tiene teleport. No sé si va a volver a línea ahora mismo. Tiene bastante oro. 92 minions para Frescowey. 96 que lleva Yone. Está firmeando bastante gratis. Le va a llegar la oleada a Frescowey debajo de la torreta. No sé si va a quedar Keren Keren con ahora a Frescowey y volver con el TP. Yo creo que no. No, yo creo que va a aguantar un poquito. Ojo. Yo creo que tal cual tenga item, Frescowey debería irse a base y volver con TP. Yo creo que ahora se va a quedar. No sé cuánto le quedará. Tiene que tener cuidado también. Tenía 4000 de oro. Te puede reventar el Yone o forzarte algo que no deba. ¿Dragón? El dragón podría caer, eh. De hecho… Gírate, gírate. Se da la vuelta a Mirwin. Quiere tradearle a Kiaya. Cuidado con el sobrecalentamiento ahora. Mirwin que va a recuperar las habilidades. Quiere ir directamente a por Kiaya. El arpón que no va a impactar. Cuidado, Mirwin. Ahora sí que le da el arpón. ¿Qué? Ese es el mechelito. Tiene el hijo de la chana con el mechelito. Qué buena, qué paliza. Buena, buena, buena. Esto lo aprendió de Reven. Sin ulti. Esto lo aprendió de Reven, Mirwin, que le va a reventar a Kiaya en el tradeo. No tenía la ultimate todavía, Mirwin. Le forza un mal baqueo, eh. Sí, porque le va a crearse arroleado. Así que eso es tremendo. Cuidado aquí, eh. Porque esta cazada puede ser buena, eh. Los están viendo. Supa que llega la… ¡Tengo atrás de la espalda! Es Ari. Doble knock-up tremendo. Tiene que iniciar el… Tormenta magnética. El exhausto es bueno sobre Levi. Que tiene que echarse para atrás. Cuidado con Miss Fortune, eh. Cuidado con Miss Fortune. Miss Fortune que está por la zona. Miss Fortune que tiene absolutamente todo. De momento es redoble. ¡Queda la ultimate! El Yoja se echa para atrás. El Yoja se lleva la kill. La entrada grandiosa es mala. Llega al destino sellado. Se acaba muriendo el Yoja. ¡Queda la ultimate! ¡Queda la ultimate! Se va, Yoja. Se tiene que echar para atrás. Con los impulsos espirituales. No le sale mal, eh. Es una jugada buena. Es una jugada tremenda. Dos por uno para MDK. Lo llevábamos pidiendo días. Ari medio. Estaba popularizándose en el Mundial. Freskowi. 3-0. Dos por uno. Qué gran TP, eh. En esta escarabuza. Buen teleport a la espalda. ¿Eh, Reven? Como han tanqueado aquí. Parecía que les reventábamos. Pero… Hostia. Han aguantado muchísimo. Freskowi, tremendo. Freskowi lo ha hecho muy bien. Dando el tanto aquí a Wukong. Entrando. Aquí hemos reaccionado muy bien a la ultimate Miss Fortune. Rápidamente Supa ha tirado la R. Álvaro ha salido fuera. Y aquí, bueno, al Yoja le cazan con la R del Yone. No puede hacer mucho más. Pero muy bien Freskowi que consigue matar y sale con la R si tiene que gastar el flash. Qué bien. Tú lo has hecho, eh. Freskowi con Ari es otro jugador, eh. Se nota cuando Freskowi está con confianza. Ah, ni siquiera he rasgado de aquí. El equipo crece. Lo bueno… Realmente, que estén concentradas en Wukong no me parece tan malo, eh. Aquí se la das al Yone y… Levi el único que tiene ventaja. Un poquito Kennen. Y si matamos a Levi vale mucha pasta, eh. Está muy bien. El shutdown de Levi vale mucho oro, eh. Buah, qué bonito sería a ti matarlo, eh. Sí. Qué bonito sería. Mira, un K por delante el Ari, eh. Me pone muy contento. Sí. Quentin. No tiene ni objeto. Cuéntanos, Quentin. Cuéntame, Quentin. Hay que conseguir ese shutdown, eh. No, pero veo muy bien a Fresk. Le estaba diciéndome ya que encima tenemos a Ari 3-0 con primer objeto y 1.000 de oro de ventaja. Ahora con el reset un poquito menos. Pero estamos en muy buena situación de partida porque ahora combi a Ari, al que le den le matan. Sí. Kennen. Wukong. Johnny. Sí. Ha sacado placa Mirwin en bot y ahora tiene que rotar porque estaban todos los jugadores de gama arriba, salvo el Kennen también, que ya va a llegar un poco tarde. Y fíjate que Mirwin se queda para esperarle. Mirwin se queda para zonearle, para atradar un poquito, para que llegue un poquito más tarde. Cuidado con Levi. Y de momento son tres Kevins para MDK. Cuidado con Levi. Nos vamos a llevar cuatro Kevins. El Yoja puede estar en problemas. Wukong quiere iniciar. ¡Besó! 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 Mirwin está muy tocado Reel. Reel va a hacer el combo bueno. Shaya que ha caído. Se ha muerto. ¡Suppa! Pero todavía está vivo. Mirwin, que también está en la jugada. Mirwin va a tener que flashear. Cuidado con esto, que Mirwin se da la vuelta con el escupe. Ya más ha sido un dos por uno, mellado. Dos por uno a favor de Gamm. Los Kevins, eso sí, nos hemos llevado cuatro. Gamm se va a llevar uno. Se va a quedar en un 2-4. No ha podido tirar rault y supa ni tampoco el flash. Me gustaría ver la repetición, porque no sé muy bien cómo la han podido captar. No hemos podido burstear a Reel. Ha aguantado y ha metido el combo entero. Qué lástima. Y eso que todavía no tenía el Solari y que la acaba de comprar, ha sido una lástima. Esta jugada no es buena, eh. A ver cómo ha muerto supa. Porque tenía ulti y flash. Creo que lo único que ha tirado ha sido la barrera. Wow. Knockout. No ha tirado la R. No ha tirado la R. No ha tirado la R. Si la llega a tirar antes la R. No ha tirado en toda la fight. No, no. Ha entrado aquí. Pero no ha tirado la R. Qué putada. Y os digo una cosa, eh. Shupa no tenía ni un item terminado. Este momento de Saiya es muy malo, pero vamos, si no tiras la R, da exactamente igual. Sí. Lo celebra Gama ahora. Se quieren llevar el Heraldo. Levi, que está pegando un carro brutal. Va 5-1 mellado. Decían que no tenía ulti, pero sí que tenía flash, eh. Independientemente de lo que decía Reven… Viene Álvaro, quiere dar la vuelta. Viene Álvaro, quiere dar la vuelta, pero no hay nadie aquí, eh. Mirwin había entrado en la zona del peligro del Rumble, en el sobrecalentamiento y no tenía… Cuidado. Cuidado, Levi, que no puede recoger el ojo. Es cojonudo, eh. Si va, se muere, no puede recoger el ojo del Heraldo. Perfecto. En medio de la jugada, el Joya no quiere tirar ulti, no la tiene. No la tenía. Elio quiere recoger el ojo del Heraldo. Cuidado, que no se cuele… Ya está. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. No lo pueden recoger. Chao. 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 Lo que decía en el chat, Super no tenía R en esa teamfight, sí que tenía flash. Lástima que no tuviese R para esa teamfight. Por poco, eh. Es que… Por muy poquito. Si te falta nada, mejor jugar un poco más defensivo. Entiendo que el objetivo era ganar la prioridad del Río, perdona. Ya da miedo su combo, eh. El combo que tiene, menos mal que no lo han metido juntos. Muy bien, eh. Fresquito muy bien. Bien, perfecto. Perfecto. Es que yo he escuchado a Reven de gritar… No te doy la R, no la he tirado, no la he tirado. Ya, ya, ya. O de gafitas McFly, tío. Mira el cooldown. Mira el cooldown, tío. Pero era nada, eh. Era nada porque ha sido justo… Nada más morir, yo me he fijado y… Ya tenía la R. Una lástima esa jugada. Hay que meter shutdown a Wukong, eh. Hay que meter shutdown a Wukong, Quentin, como sea. Y si se lo queda a Ahri, mejor, eh. Bueno… Osupa. Yo te lo firmo, eh. Es que… Yo digo lo de Ahri porque con el combo es superopresivo. Todo el daño que tengas es daño gratis, ¿sabes? Sí. Ahí estoy de acuerdo. ¡Ojo al intento de dive! Vamos a ver. Llega la ultimate. Recoge las plumas. ¡Supa! ¡Vale! Skill para Supa. Vamos a ver si el Yoya sobrevive. Hay teleport también. Queremos defender al Capi. Queremos defender al Capitán. Va a ser primera torreta para Supa. Dragón para Gigabyte. Tremendo. Y torre. Nos ponemos por delante, mellado. Cuidado abajo, eh. Primera torreta. Cuidado abajo, que puede haber acción sobre Rammel. Sí, cuidado abajo. No le estamos viendo, pero está Levi por la zona. El Equilibrador ha sido el mejor del mundo. Levi, ¿qué quiere entrar ahora? ¡Aguanta, Mirwin! ¡Le baila, le baila, le baila! ¡Vamos! ¡Le baila, le baila, le baila! ¡Vamos! Yo creo que… El Equilibrador ha sido para que… Sí, para que no se levanta eso. Ahora, Levi se lleva el dragón, eh. Dragón de Océano. Y el alma va a ser buena, eh. Porque el segundo es Tecnoquímico. Hostias, cuidado. Vamos. Bien. Solaria también en Álvaro. Mil de oro por delante, Supa. Ha terminado. El Segador de Esencias, que no lo tenía. Y espadón extra, eh. Es que toda la ventaja está en Ucón. Tiene el Liandri, ¿verdad, Fred? ¿Tiene el Liandri? A ver… Diría que… A ver… ¡Ay! ¡Casi! Muy poquito. Casi. Creo, por cierto, que Supa… Lleva 180 minions al 17 emo, eh. Hostia puta, eh. La madre que lo maría. Y Silov ha muerto cuatro veces también. No está teniendo buena partida. Así que… Bien, esto se celebra. Sí. Y de momento… Si puede meter ultiata por culo. Sí, es el problema, ¿no? Sobre todo si está muy bien posicionado detrás de un culo o así. Lleva cinco asistencias, eh. Se ha llevado todo Levi. Sí. A ver, Levi ¿qué va a hacer? Levi lleva una fedeada tremenda. Va a subir al level 11. Cuidado el ciclón al 2, que a mí me da miedo, eh. Escala muchísimo esa habilidad. Que a mí me da miedo el ciclón. Llega a Byte Marins, que si pierde estará eliminado del Mundial. Nosotros pasaríamos a la ronda del 1-2. Sí. Sí que es cierto que… Wukong ya lo está moviendo en las peleas. Puede hacer un poco de efecto Poppy en el sentido en el que Rakan no puede entrar. Puede zonear mucho con el ciclón, hay que tener mucho cuidado con eso. Tienen ir a por fresco, pero tiene ultimate. Vamos a ver. Madre mía, Yone. Madre de Dios, Yone. Emo va muy farmeado. Contra esto no puedes pelear, o sea… Ya. Es el efecto Yone, ¿no? Sí. O inicia sobre él… Tiene descomposición para hacerlo, eh. Sí, por eso. Me gusta. Me gusta bastante. Cuidado aquí que no. Vale. Vale, no le da. Pero hay que tener cuidado con… Sobre todo ese 1-1 en la selen porque puede ser complicado. Aunque lo bueno es que Frescowey tiene ultimate. Debería de poder evitar tanto el destino sellado como cualquier iniciación a las malas. O sea, si tú juegas reactivo y al final, como dice Mellado, con los cooldowns, tu R va a volver antes que la suya porque encima tienes malignidad. Pero los traders… Estás a remolque. Ojo. Está veniendo el Yoya. Queremos ir a por Kennen, ¿no? Le están viendo. Es que le están viendo. Le están viendo. Supa se va a llevar el cangrejo. A ver, azul, cuidado. El Yoya tiene el smite, se va. Venga, va. El Yoya tiene el smite, se va. Van a ir a por el Yoya, no creo. Tiene el flash el Yoya, casi level 11 también. Sí, a ver si lo pilla. Lo voy a coger ahora. Va a haber dragón en dos y medio. No hay objetivos ahora mismo en la partida. Segunda mejora también en la R de Supa ya, que va a ser bastante importante por tema de cooldown sobre todo. Y aquí, fijaros, Álvaro, que llega también a la cobertura. Uf, el encanto era bueno. Se ha quedado un poquito por detrás. Viene Álvaro, quiere defender la oleada. Frescowey quiere limpiar también esta… Oleada y cuidado arriba con Milwin. Cuidado arriba con Milwin, que se va a morir en el dos contra uno. Que no flashe, que no flashe. Que no flashe, que es importante. Quiere ganar tiempo Milwin, eh. Sí, porque el Yoya directamente se va para abajo. Se la va a quedar, Levi. Bueno, pero… Madre mía. Es que esas torres… Ay, una lástima, pero puede ser cazada… No, no, esto demasiado, eh. No empecemos por aquí, eh. Meternos aquí… Bueno, cazar a Helion… Nah. Es complicado. Entre dos torres es jodido, eh. Porque esa ulti ha evitado Nintendo Day. Y va a ser torre de gam, eh. Lo han jugado bien esto. Sí. Lo han jugado bien esto. Va a ser torre para Gigabyte Manage ahora… Están jugando bastante bien el mapa, eh. Lo hemos dicho. Es un equipo que se sabe defender. Es un equipo que… A pesar de lo que mucha gente se espera… Es bueno. Ha llegado aquí al main event por algo. Ha pasado por encima del tercer sin de Norteamérica. Buf… Vamos a ver. Bueno, minuto y medio este dragón es importante, sobre todo por evitar la presión de alma. Lo que pasa es que contra Wukong ahora mismo… Pelear no es la mejora de las decisiones. Va fuerte, va fuerte. Sí. Hay que meter shat down a Wukong como sea, eh, Quentin. Ya. Y Yone va muy farmeado también, eh. Sí. Y ahora… Esperemos que no lleve… Al volver cortas sendas, ¿no? Pero es difícil. Porque yo le doy un reset justo. Sí. Ya. Bueno, pues mira… No lo tiene, venga. No lo tiene, bien. Celebramos. Tenemos que iniciar antes que ellos, eh. Sí. Me da la sensación, eh. Para mí es importante, eh. Como puedan ejecutar su combo, estás jodido. La teamfight da miedo, mete miedo al pánico. Si incluso la Chaya pudiera usar ulti hacia adelante, sería fantástico. Estamos viendo a Red. Sí, sí. Si lo puedes hacer es porque la teamfight pinta muy bien. Eso es. Tremenda, la verdad. Estamos viendo a Helio. Cuidado el Joya, queremos quitar la visión. Cuidado. Tenemos que dar la vuelta. 36 para dragón. No sé si quieren forzar algo para sumones, pero… Cuidado Álvaro. Cuidado Álvaro, la W. Tiene que… Viene la iniciación. Cuidado con esto. Levy con la ulti. Levy ha gastado ulti. Levy ha gastado ulti. Algo es algo. Álvaro aguanta. Y va a sobrevivir. Álvaro aguanta. Bueno, el TP no ha sido bueno en problemas. ¡Vamos! ¡Date la vuelta! Se puede dar la vuelta. ¡Vamos! 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 Llega el equilibrador también por parte de Ramble. El equilibrador que no ha sido bueno de Mirwin. Viene fresco, güey. Elio que se va vivo. Elio que se va vivo. El teleport de Mirwin que la había metido en un lío. ¿Quién se va a llevar el dragón? Yo creo que nosotros, eh. No tienen ulti de Gunko. No tienen ulti de Kennen. Cuidado con Zupa. Zupa que cede la ultimate. Zupa se da la vuelta. Zupa pega una barbaridad. Levy que tiene que flashear. Llega la ulti por parte de Miss Fortune. Zupa no quiere gastar la ultimate. Viene Mirwin con el arpón disponible. Levy que salta con la W. Elio ya se va. No lo ve claro. Bueno… Flash de Levy. Sí. Meillado. Flash de Levy. Importante, eh. Han flasheado prácticamente todo el mundo. Eso sí ha sido una teamfight de estas que dices duras de ver, ¿no? Donde prácticamente ninguno ha acertado ninguna habilidad, ¿no? Sí. El equilibrador ha sido raro. Sí. La ultimate de Kiaya también muy rara. Sí, 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 sí. El destino de esa demo tampoco ha dado. Sí. Pero lo importante es que… Ha llegado un momento en el que… El puto dragón. Ha habido un momento en el que parecía muy mal, pero han flasheado todo. Así que… La ulti demo, entiendes que pueda fallarla, porque incluso le ha esquivado a Mirwin. Sí. Pero es verdad que el equilibrador has dicho. Me cago en la puta. Ya. Bueno… El dragón nuestro, Alma de Nube. Bueno, no ha habido mucha suerte con los dragones. No está mal en Alma de Nube, pero obviamente no ha salido Alma de Montaña. El Majestec partido que sigue totalmente igualado. Qué pena, ¿eh? Porque era una oportunidad de ponernos por delante. Al menos nos llevamos el dragón, pero hostia… Y Gukong sin fracción es bastante bueno eso. Pocas teamfights vamos a ver que a Necro con ulti de Kennen y ulti de Ione sin dar a nadie. Ya. Ya. Bueno, a ver, me quedo con que el flash 7 levy intentemos castigarlo, ¿no? Oye… Queríamos buscar esa kill, ¿no? Para el shutdown en ese momento. No está mal aquí ahora Saya, eh. Segundo ítem, Phil infinito… No, no, balonesa Supa. Buena situación ahora mismo, eh, con esta Saya, eh. Sin duda. Sin duda. Sí, sí, sí. Así que hay que tener mucho cuidado para ello, sobre todo cuando esté Supa activo. No ha gastado la R en esa pelea. Creo que tampoco era necesario. No. Ha tanqueado la ulti de Miss Fortune, sí. Así que… Bien, de momento bien. Y aunque aquí vamos a ver si Frescowoy puede defender la torreta, pinta complicado. Creo que va a caer, eh. Vamos a ver porque está también levy por la zona. Si quieren pueden forzar. Está llegando el yoya. Estaba el yoya por la espalda, pero no ha querido buscarlo, eh. Sí. No se lo han querido jugar. Sobre todo porque, claro… Supa está solo. Supa tiene ulti. Supa, Supa, Supa. Dime que aguantas. El flash es bueno, pero llegaba el básico ahora de Miss Fortune y el yoya ahora que tiene que escapar… Estaba solo contra tres ahí raro, ¿no? Sí. Por eso el yoya no ha buscado la acción abajo, sino que se ha ido directamente a medio, pero ha sido tarde, eh. Kill vacía. Lo malo es que hemos gastado sumo y hemos muerto igual. Sí. Supa ha tirado todo. Ha tirado todo. Si nos matan y al menos no ha gastado nada… Mira, mira… Cuidado. Cuidado el yoya ahora. Pues encima… Cuidado el yoya ahora. No sale en medio aquí, entiendo, ¿no? Cuidado. Hay equilibrador. Buen equilibrador. Ya sale. Buen equilibrador. Cuidado. Quieren divear. No me lo creo. Quieren divear. Ulti de Miss Fortune. Cuidado. Viene Frescowey. Frescowey quiere ir a por Isilov. Esto puede ser Nasore. Él muere. Se muere. Menos mal. Menos mal. Frescowey imparable. Estamos en las manos de Frescowey. Isilov creo que ha flasheado el combo de Frescowey. Sí. Luego lo veré en la repetición, pero ha entrado. Isilov se ha quedado sin flash. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. El combo suyo puede hacerlo. Sí. Aquí… Es que ha entrado muy bien Elio, ¿no? Qué bien está jugando emo con Yone. Sí. Es que Yone… Yo, la verdad, no lo… Eso sí, las ultimates de que ella… Menos mal están siendo todas. Malas no. Lo siguiente. No está dando ni una. Mira a Frescowey cómo va, ¿vale? Frescowey va a 5-0. Ya. Y Yone le gana el uno contra uno, le presionaría en side lanes y cada dos por tres estamos viendo a Frescowey a media vida. Pero es que tienen el mismo dinero, ¿sabes? Porque el otro ha farmeado como un cabrón y placas. Pero son solo placas, porque son 20 minions de diferencia y son cuatro kills, en cambio. Ha tenido que ser placas. Sí. Tiene que ser… Podemos ir a por Levi, no tiene flash. No. Qué pena, no haber podido matarle antes de que recupere el flash, porque Levi es un shutdown, son mil de oro casi. Muy buena visión ahora la que tenemos en esta zona del río, así que bastante bien. Lo importante sería, efectivamente, como dice Quentin, tirar medio, ¿no? Es que abrir medio va a ser clave. Si no busteamos a alguien rápido con lo que nosotros tenemos, para hacer un 4 contra 5, lo que sea, es que luego su combo te pone hasta arriba. Ya. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Creo que Supa tiene que aprender que es una composición donde, cuando te entra un CC, te van a entrar tres instantes. Ya. Así que tienes que tratar de tirar rápidamente la R al primero, porque como te encadena el CC, está muerto. Se ha colado el Yoya, parece que queremos ir a por Kennen o a quien venga a defender la torre de bot o está cubriendo la rotación. Simplemente nada. Es que cuando vemos a Wukong tenemos que salir corriendo. Pero está en problemas, ¿no? No. Aguanta. Están dando información, claro. Aquí el Yoya lo está haciendo bien. Controlando la zona de abajo. Hay vision arriba. Muy bien ahora MDK. Dejando solo a Supa para que farme, para que pille oro y para que pille experiencia. El problema es que es complicado poder tirar medio porque tiene buena limpieza y a las malas R de Miss Fortune y es que no te tiran medio. ¿Vamos a ir a por Yone? Estamos jugando alrededor de la visión. Estamos entrando en la jungla a denegar visión, a intentar guardear nosotros. Lo hemos hecho en la zona de bot. Ojo arriba. Esto puede ser bueno, ¿eh? Esto puede ser bueno. Está llegando el Yoya. Ahora sí. Es ahora o nunca. Ahora sí. Llega todo el combo. Ha fallado la ulti. Mirwin que se puede morir. Mirwin que se va a acabar muriendo. Kiaya que saca la solo kill en bot. Pero es kill por kill, arriba por abajo. ¿Quién se la ha llevado? Eh… Frescowy. Sí. 6-0. Hostia. Putada lo de Mirwin, ¿eh? Porque hemos sacado mucha ventaja en top. Era un momento muy bueno. Ya. Ahí se ha calentado Yone. Ha intentado pelear cuando nosotros peleábamos la visión de la jungla de arriba. Sí. Y al final, bueno, el marcador se queda igual, ¿sabes? Porque es como un uno por uno. Y encima, es malas noticias, ¿no? Que Mirwin pierda la side lane. Ya. Sí. Kennen es un problema, ¿eh? Estamos en las manos de Frescowy. Tiene tres ítems ya. Va muy fuerte. Es que Kennen, fijaros cómo va ya lo tonto. 1500 arriba, ¿eh? De Mirwin. Sí, sí, sí. De 400. Sí, sí, sí. Vamos fedeado. Va muy fedeado, ¿eh? Madre mía. Tenemos que jugar como hemos acabado de jugar ahora, pero sin que en el otro lado nos muramos. Más que nada porque tenemos una set up de picks muy buena y tenemos muchísima movilidad. Con Rakam y Ari tenemos que aprovechar para rotar antes que ellos y cazar a la gente sin… Sí. Que sea un 5 contra 5, ¿sabes? O sea, nos gustaría jugar peleas en las cuales cacemos a alguien y no sea un 5 para 5 tal cual. Ellos tienen más combo que nosotros. Tenemos set up muy buena para cazar a alguien en side lane. Igualmente estamos a menos de 1000 de oro, ¿eh? Sí. Como decía Reven, muchos shutdowns en el equipo de GAM 3, de hecho… Van a ser claves. Valen mucho oro sus kills. También la de Frescowy, por supuesto. Frescowy va a tirar bot. ¿Van a empezar en Asos? Frescowy tiene TP. Sí, podría llevarla. Tiene cazada, mana por Mirwin. Tiene cazada, mana por Mirwin. Tiene flash. Frescowy, que ha tirado la torreta. Muy bien. Frescowy, que ha tirado la torreta. Levi está al 13. Cuidado, eh. El Joye ya está al mismo nivel de experiencia, eh. Cuidado, ¿está haciendo una trampa a Frescowy o lo ha visto? No lo sé. Creo que lo han visto, eh. Diría que lo han visto. Espero que sí. Supa recupera a Flash. Respeta, bien. Le saca un nivel entero a Isilov. Ahí dragón, eh. Sí. Fijaros, eh. Lo está haciendo muy bien MDK ahora. Cuidado, Javier. Recortando ventaja en el marcador de oro. Álvaro, Álvaro, la premura, el fútbol, el equilibrador. ¡El Colón Bestial! Se puede acabar muriendo, Elio. Llega la ayuda de balas, Yosato. Lo que pega y si no, el destino se ha dos malos. El Joye ya se puede morir. El Joye ya se va a acabar muriendo. La kill que se la va a quedar, Rel. Cuidado con Kiaya, no tiene nada. Sí que tiene destello. Aguanta de momento. El corazón es de momento. Llega sobre Elio. Se ha quedado muy tocado. No se muere nadie, no veo. Ha sido un dos por dos en la jugada. No, dos por uno. Joder, macho. Todos a uno de vida. Ha cortado la ulti de Miss Fortune. Corre de medio. Si se tira, no está mal. Y Shoutout de Levy. Shoutout de Levy. Se lleva a Mirwin. Se le ha quedado Mirwin. Sí. Importante. Joder. Se podría haber muerto todo Gamay. Ha sido un buen ulti de Rumble. Aquí ha reaccionado bien Álvaro, porque le estaban esperando el fade check. Sabían que no teníamos visión en la zona de Nashor. Y aquí, mira a Frescowie, tío. Mira que ha entrado bien. El Yoni ha fallado la ultimate. Mira cómo se quedan, tío. Es que la putada es que al no matar a nadie… No tiene razón. Pero muchos flashes. Algún que otro flash. Buena teamfight. Buena teamfight y torre de medio. La ulti de Rumble sí que podría haber sido mejor. Pero ha pillado un par. Está bien. Está bien. Recuperamos ultis, eh, mellado. Supa tiene todo. Supa tiene todo y hay equilibradores. Nada. En cuanto a oro, ojo. En cuanto a oro invertido, estamos mejor ahora. Pero vamos a regalar el dragón a cambio de prioridad en la zona del Nashor. Este dragón no tiene muchísimo valor, pero lo vamos a… Lo bueno es que Supa tiene todo y Frescowie también tiene todo. Sí. ¿Frescowie va por el sombrero o va por el Zonias con esa vara? ¿Qué creéis? Mmm… Frescowie… Yo… Rabadon, ¿no? Rabadon. Con lo fuerte que va… Pues se puede hacer las dos. Queremos empezar el Nashor. Creo que el Zonias es importante. Queremos empezar el Nashor. Quiere venir Gamu. Cuidado que esto puede ser un punto complicado contra el equipo. Mira a Frescowie, eh. Frescowie se ha colado, eh. Frescowie puede cazar aquí a Elio. ¡Se lo han cortado! ¡Puede ser bueno! Tiene que flashear. Vale, bien. Es una rel sin flash. Es una rel sin flash. Muy bien ahora, eh. Me encanta, me encanta. Ya no te hace el flash ulti. Exacto. Lo evitamos totalmente. Exacto, exacto. Tenemos flash en todo el mundo menos en el Joya, eh. Lo bueno es que ahora… Y ellos han jodidos en el sumo en algunos. Ellos no tienen nada de visión en toda la zona de Nashor. Tienen que hacer face check. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacerles pensar que nos hacemos Nashor y a la que entran, al que haga face check, iniciarle con todo. Sí. Mirwin ahora ya también sube a nivel 16, así que bien. Sí. Lv3 y Mirwin recupera flash, por cierto. Sí. Ya lo tiene, vamos, bien. Se ha hecho más cara Bisal de tercer ítem Mirwin. Los cinco, no. Menos el Joya, los cuatro tiene flash. Cuidado, Frescowie. Cuidado, Frescowie. Tiene que lanzar la ultimate. También la ha lanzado, eh. Ulti por ulti. Ulti por ulti. La de Frescowie debe tener 40 segundos. Exacto. Tenemos menos cooldown, eh. Muchísimo menos, eh. Hay que jugar alrededor de recuperar. Tal cual recuperamos la R de Frescowie, deberíamos forzar porque sabemos que no está la R de Yone. Supa el 16. Supa también con ventaja. Vamos, chavales. Va, por favor. ¿Qué está costando? Está bien, está bien. Desde este lado rojo. Se va a decidir el partido en los próximos minutos. Mirad el cooldown de la R de Arya. Va a ser una locura. Debe tener 40 segundos de cooldown. Y fijaros también, eh. Heridas graves que se ha completado Supa, sobre todo, yo creo, para el Yone, ¿no? Sí. Para evitar esas curaciones en los tradeos. Importante, eh. De alguna manera u otra que no se cure tanto. Va a ser muy importante que no inicien ellos primero, tío. Es que si inician primero, estamos muertos. Sí, sí, sí. Además… El Kennen ya tiene zonias… Yo creo que, sinceramente, en la última pelea Álvaro ha sido muy listo, eh. Porque ha dicho, hay dos… Inicio yo, porque es que si nos inician, podemos perder. Literal. Y si iniciamos, igual podemos sacar la jugada, eh. Ari ya tiene ulti, eh. Qué locura. El cooldown. Ya la tiene Frescowie disponible. Venga, vamos, eh. No está mal, no está mal, eh. Que Rel no tenga flash es muy bueno, eh. ¿La podemos cazar? No, es que tirará W doble. Cuidado, cuidado, cuidado con Elio. Elías, que te lías. Elías, que te lías. Empate total en el marcador de oro ahora. No hay ningún objetivo. Evidentemente, el Nashor… Cuidado, Álvaro. Puede no ser en hecho. Álvaro, por favor, pivota. No tiene flash. No tiene flash, Elio. Mirwin, tira el equilibrador, por favor. Mirwin, tira el equilibrador, por favor. No me gusta esta pelea. No me gusta esta pelea. Mirwin, que no ha tirado el equilibrador. Supa tiene la ultimate. Va a ser Nashor. Va a ser Nashor. No estaba Frescowie. Ha tirado el equilibrador, pero tarde. Es que tiene que sacar una cazada. Me gusta que juegue a Shivo. No queda otra. Tiene que sacar un pick. Sí. Para impedir el Nashor. Sí. Pero no va a poder. Igual se puede morir. Vamos a ver qué hace el Yoja. Yoja lo vende. Hemos iniciado en rel, que sabemos que no tiene flash, pero están sus compañeros al lado. Mirwin no ha podido hacer nada. El problema es que está viendo a rel y aquí Aya. ¿A Mirwin? Ramble sufre mucho contra esa combo. A Mirwin le han hecho un change cc tremendo. Ahí el Yoja, ahí el Yoja, eh. El Yoja, cuidado, eh. No lo estamos viendo, pero el Yoja se está pegando con Emo, eh. El Yoja se está pegando con Emo. Se va, chaval. Es 18, Emo, eh. Sí, sí. No nos calentemos. Ay, esto no ha salido bien. Cambio de cascos. Quentin, vamos a ver. Quentin. A ver la repetición. El principal problema ha sido que… Aquí lo ven, ¿no? No hemos podido jugar con el Ramble, tío. El ulti de Mirwin y el sobrecalentador. Tenía que haber tirado la ulti antes, ¿no? Sí. Aquí, ya. Antes de comerse la ulti. Aunque sea muy a ciegas, porque no tiene misión dentro del muro. Pero para tirarla, ya, ya. Sí. Ahora sí, no estaba fresco, güey. Fijaros, es lo que digo. Mirwin prácticamente no toca el suelo. En el momento en el que entra uno, entran todos. Por eso es lo que decía de que cuando entre uno, cuando vea a Supa que le inician, tiene que tirar la R. Supa tampoco podía apoyar, lo ha intentado. Por lo menos solo ha gastado la barrera y la ulti. No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que tirar la ulti de Ramble en cuanto… Nada más veas que están por ahí ulti. Ay, Supa. Madre mía. Madre mía lo que pega Miss Fortune ahora. Menos mal que el dragón… Menos mal que los dragones bellados no son muy importantes, aunque el alma de nube pueda hacer daño. Bueno… No, importante tener cuidado. Elio todavía no tiene destello. Álvaro tampoco tiene el flash. Y sobre todo, Álvaro tiene que jugar con el Yoya. O sea, porque una iniciación de uno se queda muy corta. Tienen que jugar el momento en el que entra uno, luego entra el otro para esa cadena de CC y que Supa pueda pegar, porque si no, no funciona. Me cago en la puta madre que me parió. Se va a complicar esto. Se va a complicar esto. Yone que lleva 350 minions. Frescowie sigue con el 6-0. Estamos perdiendo ahora todos en el marcador de oro. Sí. Oye, tener a Saiyan cuatro ítems nos puede alegrar bastante. Me parece un Nashor definitivo, a no ser que ahora nos enganchen en una teamfight. Ahora, este dragón no podemos pelearlo. Deberíamos recoger waves e intentar… Bueno, pues, sangrar lo menos posible, ¿no? Sobre todo, con esas torres exteriores. Ya. Y… A ver si tiene el lavador ya, Fresc. Este dragón… Bueno, es punto de alma para ellos, pero yo creo que igual hay que cederlo. Mejor cederlo… Mejor cederlo a morir y perder la partida. Exactamente. No te interesa arriesgarte, a pesar de que igual el Nashor se va, pero no te interesa. Tratar de llevarte algo de la jungla, puse una wave, a ver si puedes sacar una torreta. Sería muy top, pero… Arriesgado cuanto menos, eh. Pero no, no, no. Arriesgado cuanto menos, aunque sabemos que no está Levi. Aunque sabemos que no está Levi, el Nashor se acaba en 40. No ha sido un powerplay brutal. 2000 de oro, el tema es que venían de ganar la teamfight, más el Nashor, más los 2000. Ya. Pues son 4000 de oro de diferencia. Pero el Nashor se va a acabar muy agresivo. Estamos clicando ahora, eh. Sí. Muy agresivo. Supa que, por cierto, ha terminado el cuarto ítem. Se les va el Nashor ya, eh. Se les va el Nashor ya. No van a pusear casi ni una oleada más. Rabadón para Frescowu ya, que va a ser importante para los tradeos. Tiene cuatro ítems. El siguiente debería ser Zonya. Cuatro ítems también que tiene Supa, con ese recordatorio letal. Así que bien. Supa va hasta arriba. Va prácticamente en el mejor momento de Shaya. Se acaba el Nashor en siete segundos. Y ahora, sobre todo, tener mucho cuidado. Aquí están buscando una cazada. Yo no sé si… Ahí teleporta a la espalda. Hay un TP. Ahí teleporta a la espalda de Fresquito. ¡No la están viendo! ¡Oh, que caiga! La cazada es tremenda, pero tenía limpio. Tienen que echar para atrás. La lluvia de balas es tremenda. Cuidado con el Yoya, que tienen que gastar el destello. Quieren parar aquí a Supa. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Supa ahora se puede morir. Tormento de plumas. Aguanta a Supa. La recoge. No se acaba. Se puede morir ahora. Supa, no. ¡Hay daño suficiente! ¡Elion se muere! ¡Ha fallado todo Supa! Supa, no. Ha fallado todo Supa. Sí, pero da igual. Pero estaba muerto igualmente. Estaba muerto. Tiene que intentar matar a Rel. Seguro. Y aquí Mirwin le corta en el back. Tiene que gastar el destello. No ha salido nada. No ha salido nada. No ha salido nada. Era buena, pero limpiar… Qué buena, Fresquito. Sí. Yo creo que en esa situación te la tienes que jugar algo así. Pero… Cuidado, Fresco, güey. Cuidado, Fresco. Arriba que quieren el shutdown sobre Fresco, güey. Tiene el flash. Lo van a matar también. Ahora la rotación. Se va a ir vivo con el torretazo. Levy también sobrevive. Viene Mirwin. A limpiar la oleada. Mira lo que le quedaba. Mira lo que le quedaba para la ulti a Rumble. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida y mi corazón. Va a caer la torre de medio. Va a caer la torre de medio. Me gustaría ver la repetición. Ay, no hay daño. Es que el problema ha sido que le ha dado muy bien Fresco el ulti. Pero nos hemos comido la ulti de Miss Fortune entera. Es que aquí Mirwin no estaba. Sí, está aquí Mirwin. ¿Un equilibrador en este pasillo? Mira, ahora se da la vuelta. Tiene el ulti y el ulti nos da entero. Y aquí el equilibrador cuando llega a Rumble. Aquí muy bien Javier, protege a Supa. Supa mira el daño que hace. Es que no ha tirado ni… El equilibrador muy tarde aquí otra vez. Se queda uno contra tres. El equilibrador solo da al clon de Wukong. Ya. Y aquí qué pena ese flash. Sí, pero Supa que está muerto. No, sabe que está muerto. Se ha puesto aquí a gritar todos. Y ahora el chat hace que pegue una flameada… No, no, no. Está Levi ahí. Está Levi y Kiaya por detrás, sí. Claro. O sea, la lástima es que… O sea, si huye, está muerto. Sí, sí. O sea, el tema es que queda como en plan… Este tío bronce. La lástima es que… Tenemos que intentar… Tenemos que intentar… Mandar al Ramble junto a la Ari y ejecutar el daño con la iniciación. Sí. Y de hecho… Qué buena iniciación era, tío. O sea, Mirwin… Llega un momento en el que… Era mucho más valioso si está con el Gioia de Álvaro. Sí. Para forzar pelea. Es clave un ultimo bueno. Exacto, exacto. Y además… Decían que tenía TP… Tenía TP Mirwin, ¿no? Para acompañar a… Sí. Puede ser. Puede ser. Y con esto dejo a Reven. Tenemos que intentar… Lo siento, a Supa hay que venderle. ¿Cómo? En el sentido de… Las ultis del Gioia tienen que ser para ampliar a mi Fortune. Para llegar a Buckley. No pueden ser para pilear, porque si no, no podemos pelear nosotros hacia atrás. Sí, sí. Cien por cien, estoy de acuerdo. Ya. Buah. Está complicado, gente. No me vamos a engañar. A ver… La cuestión es que casi 8000 de oro de ventaja que nos sacan no es lo mismo al minuto 20 que al minuto 40. O sea, estamos en un punto en el cual… También es verdad. Empezamos a ir cerca de ir full will. En medio, en AD carry, en top tenemos cuatro ítems… Sí, pero su combo es espectacular. Sí, pero estamos en un punto que es ejecución. Si hacemos un buen engage y cazamos bien a la gente, podemos ganar por mucho que nos saquen mucho oro. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí ahora. Mirwin y Álvaro jugando más juntitos. Esto me gusta. Nos sacan mucho oro. Nos saca también bastante experiencia a nivel. El Yoya está a 15, eh. Sí. El Yoya, la verdad, se ha quedado dos niveles por detrás. Está… Está un tío… Hay Ángel de la guarda. Esto no me gusta, eh. Sí, no, no. Esto es duro de pelotas. Está el Yoya por detrás, eh. ¿Podemos cazarles? Hay que hacer una desesperada. Frescoui también colado. Vamos a ver. Por Dios. Es solo nunca. Hay que cazar Aisylove. Entra Álvaro. No. O entramos todos o no entra nadie. Vamos a por Yoya. Cuidado ahora. El Yoya cazado. El Yoya se puede morir. El Yoya recibe el destino sellado. Saca muriendo. Entra Álvaro. El ciclón es tremendo. Definitiva de Supa. Bien fresquito por la espalda. Ganando mucho tiempo. Pero se va a acabar muriendo. Va a ser GG. Nos vamos al 1-1. Va a ser GG. Nos vamos al 1-1. Supa que intenta pegar. Supa se da la vuelta. Tiene muchísimo daño. Supa, ¿puedes matar? Lo hemos matado, pero tiene Guardian Angel. Qué putada. Lo hemos matado, pero tiene Guardian Angel. Supa… No acaba. Va a ser Alma o Nashor. Una de las dos. No, o las dos. O las dos. Hay TP de Mirwin. Tenemos TP de Mirwin, pero… Hay que pelearlo. No, no, no. Estamos en una situación en la que hay que pelear ahora mismo esto. ¿Por qué? Nos hemos curado. Y ellos no, eh. Cuidado, porque creo que también Mirwin viene con un poco más de daño. Va, Mirwin. Va, va, va. Hay que hacerlo ahora. Pero está llegando tarde. Tanto Supa como Álvaro. Mirwin recibe el castigo. Hay que pelear ahora. Hay que buscarla. Hay que cazar sobre alguien. ¿Queremos hacer Nashor ahora? No, no. Sale yo ya. ¿Sabes qué no hubiese sido mal a Ibai? Ir al Nashor directamente. Sí. Hay que ir. Es que yo creo que… Pero de antes, ¿sabes? Ya estaría el Nashor a media vida. Ahora ya no. Ahora estaría a media vida el Nashor. Sí, es que si no te ganaban. El Kale era… El Kale era el Nashor directo con TP de Frescoway. Exacto. Saber que iban ellos a dragón y nosotros hacemos Nashor. Sí. No hemos podido pelear ese dragón. No tenemos Smite. Ellos sí tienen ya la zona… Bueno, lo vamos a empezar, eh. Sí, no. Para mí es zonear. Para mí es tratar de ganar la visión. Esperar que tengan que hacer fate check y buscar alguna cazada. No queda otra opción. No tienes que… Ahora mismo le vi, eh. Al Yoja le faltan siete segundos para ulti, eh. Al Yoja le faltan siete segundos. Hay que esperar a la ulti del Yoja. Tres, dos… La tiene ya. La tiene ya. Uno… El Yoja la tiene ya y se ha colado, eh. El Yoja cae por detrás, eh. Hay que iniciar. Cuidado con Miss Fortune. Sobre todo ella, eh. Que pega mucho ahora con la ultimate, eh. Hay que cazar a Easy Love. El Yoja colado. El Yoja está dando una vuelta tremenda. Cuidado con Frescoway. Acaban de ver, eh. Sí, pero es que no está supa. No, hay que huir. Ay, 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 ay. Se encuentra ahora con Kiaya. Frescoway, Frescoway, Frescoway. Vale. Vale bien ahora, Frescoway. No, Frescoway se muere. Sí, pero estas jugadas me parece bien que las estemos intentando. Sí. Tenemos que ganar los flanqueos, pero hay que limpiar superminios. Es muy complicado. No podemos hacer todo a la vez. El partido está muy jodido por situación. Sí. Hay que intentar buscar todo el rato las… La espalda. Estoy con Reven. Cuidado. Entra Levi con todo. Rumble que se ha muerto. El Yoja que escapa, de hecho. Supa con la ultimate. El Yoja le podría haber ayudado, ¿no? Bueno, da igual. Hemos perdido igual. Pero sí, yo me he sentado. No sé si quieren limpiar la oleada de medio. Pero yo… Es que se han vuelto con flash ulti, ¿no? En esa situación, creo que si empiezan Nasr, tratar de que lo roben. Aunque ellos quieran girarse, no jugar el 50-50 nunca. Bueno, lo que yo creo que tenemos que aprender es que Jornel no se puede quedar abierto. Lo que no puede ser es que tenemos una Ahri que va 6-0, 6-1. Sí. Flanquea la Ahri a la perfección. Gukon ha sido muy molesto. Mira a Gukon. Sí, pero mirad esta situación, ¿vale? No, muchas cosas. El flanqueo en medio, la última teamfight que perdemos. Una Ahri, casi full wheel, 6-0. Flanquea, le da el taunt a Yone. Le tiramos R de B. Todo el combo de Ahri. Una Ahri que va full wheel casi y no le bajamos ni el 50% de la vida. Sí. Y él, en cambio, como deshotea. Te voy a decir una cosa. El Yone está roto, pero sí que es cierto que estamos mirando que es un meta de muy wombo combo. Yo no estoy… Aquí lo del Yone sí es problemático, pero no ha sido la… Sí, no ha sido. El problema es que tenían un wombo combo tan sencillo de ejecutar porque era Kennen, Rel, Miss Fortune… O sea, es tan sencillo como ellos. Yo en mucha gente estaba… Pero ha habido momentos que parecían jugables. Sí, sí, sí. O sea, es que no se podían morir, no se podía teamfightear. Wukong por delante les ha habilitado toda la combo. Sí. Es lo que decía, que Wukong funciona muy bien contra el Rakan porque no puede pivotar porque hay dos ciclones en medio de la teamfight que te está molestando. Puede que Virgum no haya estado muy fino, pero creo que Ramble sufre mucho de esa combo. Es que ya lo hemos visto. El tío no puede jugar. Un personaje que no tiene nada de movilidad. Es un personaje que tú quieres ir para adelante, que quieres tú ser proactivo y no puedes. Porque te están iniciando y no puedes hacer nada. Bueno, gente, pues… Es lo que hay. Nos vamos a la guerra. A la guerra. Hay que ganar. No, no, no. Hay que ganar. Lado azul ahora y a ver qué tal. Creo que el Rumble le hemos pillado más por denegar que porque Mirwin se sienta realmente cómodo con él. No, no, no. El Rumble es importante. Ha habido varias peleas que si Mirwin estaba ahí y tal… Pero tú piensas que dejar Rumble con Jon es imposible. No, no, no podemos. Eskain, ¿te quieres sentar o qué? Cuento aquí si quieres, Eskain. Yo de verdad… La verdad, no sé. Quizás estoy obsesionado pero creo que el Jhone ha sido incluso peor que el Wukong. Que el Wukong se ha fideado, se ha puesto por delante y tal. Vale, sí. Pero es que el Wukong se te puede fidear. Pero la cuestión es que el Jhone, yendo por detrás, teniendo una Ahri que va 6-0 por delante, el Jhone ha sido un problema. Mira esta teamfight. Esta teamfight la carrilea de Jhone. La Reven inicia y mira el follow-up que te hace Jhone, tío. Pero Reven, el Jhone iba igual de oro toda la partida por el tema de las placas y el farmeo, eh. O sea, cuando él iba 1-3 o 1 no sé cuánto… Pero ¿tú sabes por qué el Jhone tiene tanto farmeo? Porque no le puedes denegar en side lane. Porque el tío el Jhone se te va a pushear… Claro, si nadie te macha, eso ya lo sé. Claro, claro. Porque se va a side lane y no tiene encima peligro de morir. Porque puede… Cuando tiene que overextendear, tiene la E para overextendear. Si te tiene que cazar a ti, tiene la Q, tiene la R. O sea, es un campeón que por lo general va a sacar farme muchas veces. Porque no… Es demasiado seguro y encima incluso te provoca a ti el peligro de que te maten. Va a 18-3. O sea, está bastante bueno. Claro. Está claro, pero bueno. Y aquí faltaba que Mirwin viniese. Pero yo creo que va más allá del Jhone. O sea, la partida anterior que hemos inventado nosotros, te digo, el Jhone no veas, pero aquí yo creo que ha sido más factor esa parte del Jhone. Sí, estoy de acuerdo. Mira, ahora vamos a ver la tipa que os digo, ¿vale? Vamos a ver cómo cazamos a Jhone por la espalda con Ari, con todo el combo de Ari y todo el daño de Bi, y Jhone se queda más del 50 % de la vida. Ahora veréis. Se saldrá después de esta. Pero creo que Wukong ha roto el otro grupo, ¿no? O no. Sí, pero de verdad, Ari y Bi no tienen daño. Una Ari casi full build de matar a un miguel… El Jhoya estaba muy por detrás. Pero eso ha pasado cuando Jhone tenía tres o cuatro objetos. O sea, piensa que el Jhoya tiene un item de daño y tiene dos defensivos, que es el MR y el Granduin o algo de eso era. Es que yo creo que nos estamos olvidando de lo que los otros equipos han planteado con Ari. Han sido equipos, la mayoría de chinos de la LPL, que apretan de cojones. Que cuando el Ari está en dos objetos es que te acaban la partida. Nosotros hemos hecho una buena… Hemos perdido el early un poco, ¿no? Hemos hecho una muy buena partida. No he perdido, pero bueno… Pero ha faltado ponerle una quinta marcha y, de hecho, les hemos dado muchas oportunidades de que el Jhone fitfie los objetos. Es que sí, llega un momento que Jhone, y ya no solo Jhone, sino Miss Fortune con la sanguinaria, el arco de escudo, son inmortales. Es que no tenemos daño. Y ya se ha visto. Ari estaba dando full combos que sacaban 30 % de la vida. Full combo. Claro. Que no puede ser, tío. Que no puede ser que el Ari va a 6-0 y con tanta fuerza y es el otro el que te está haciendo presión en Silent, el que te está destruyendo, el que a la mínima cae… Frescowey ha hecho 37 000 de daño en esta partida. La partida de Frescowey ha sido muy buena. Y Rumble parece que no, pero mira, 30k. Eso que… Se ha muerto bastante también. No, no. Frescowey para mí ha sido el mejor del mapa. Sí. En muchos momentos, de hecho, ha habido teamfights que él lo estaba haciendo muy bien. Uh-huh. Pero bueno… Eh… Calma. Calma. El tercer mapa, ¿no? Hacerlo a lo épico total, ¿no? Venga, venga. Hacerlo a lo épico total, ¿no? Bueno, somos lado azul ahora. Vamos a ver qué hacemos. Ellos banearán Jones, supongo, digo yo. Sí. Yo creo que van a banear. Están obligados. Están obligados. Está demasiado desbalanceado. Encima, algo que me molesta de ese campeón es que ha habido una vez abajo que Frescowey le da el town y como justo se está volviendo con la E, no es que le dé el town y le dé el town donde vuelve, no. Es que la E desaparece. Es como que ese tiempo que está justo volviendo a la E se vuelve inmune por la puta cara. De verdad, tío. Ese campeón, ¿qué cojones es? Sí, está muy roto. Bueno, estamos a un mapa de caer eliminados, ¿no? Sí. En fin. Pues… Bueno. Una vez más. No podemos decir. A ver, otra vez al límite. Creo que… Después de la primera partida, pocos esperaban esta derrota en el lado rojo. Yo ya lo he avisado que el segundo mapa iba a cambiar mucho respecto al primero. Primero, porque Yone ya no está en tu equipo, está en el otro. Segundo, porque el lado rojo no es lo mismo que el azul. Y… Y vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos en este tercer mapa, a ver cuál es la idea. Creo que ha habido momentos en que hemos podido remontar la partida, pero Levi iba demasiado, demasiado por delante. Sí. También, creo que Wukong hace counter a Rakan, ¿eh? No hay que jugar Rakan si está Wukong, ¿eh? Sí, te jode mucho el cicloña, te jode mucho. Es que no puedes entrar. Te corta la W todo el rato. Te corta la W, te corta la E. O sea… Sí, sí. No sé si… Quizás que no estamos acostumbrados a jugar contra Wukong, Rakan y no sabíamos que era tanta counter, pero yo viendo esto, yo creo que la elección de bot de Shaya, Rakan, ha sido un error, porque nosotros podríamos haber pillado la rel antes que ellos. Nosotros hemos pillado Shaya, y entonces ellos han contestado con rel. Yo creo que ahí era nosotros pillar rel, y ellos que pillen lo que quieran, y después nosotros pillamos o Shaya con rel, o la Kaisa, que me encantaba Kaisa. Miss Fortune yo creo que sufriría mucho contra su combo. Sí, porque de hecho… Pero Shaya, Rakan no ha sido un acierto. Hemos jugado a sobrevivir con Shaya, pero Shaya no puede sobrevivir, ¿eh? Era demasiado. La verdad es que también… Por mucho que tenga el salto no… Para eso mejor Kaisa. El Rakan lo hemos utilizado mucho también para disengage, ¿sabes? Que es un personaje que coño para engage también la hostia. Sí. Pero claro, nos pillaban, Rakan ha tenido que tirar el R sobre sí mismo para luego irse y tal. Lo que pasa es que es eso, es que si el Wukong está tirando la R, Rakan no puede entrar. Y el Wukong va a tirar la R y dura como… ¿qué? Dura un segundo y medio el ciclón y luego tiene otro. Entonces… Es que… Me ha parecido Rakan un counterpiqueado. Y nos hemos counterpiqueado nosotros mismos, entonces. Sí, yo creo que ahí ya es más confort y tal, ¿eh? No sé, me da la sensación también de equivoco. Pero es que imagínate que les denegamos la rel. ¿Qué juegan ellos? Pues… ¿Te juegan en la Alistar? Te van a jugar en la Alistar, sí. O una Renata, tal vez. Que ya no me parece lo mismo, tío. Ese combo que tiene Rael… Ese combo que tiene Rael y el que tiene Yone… Hostia, me parece demasiado, demasiado roto, tío. Es que Rael te hace dos segundos de CC y luego Yone te entra con la R, te hace un segundo más y le da tiempo a cargar la Q y luego te hace otro knockout más. Entonces, es que no juegas durante como cuatro segundos por culpa de esos dos putos campeones juntos. Sí, también yo creo que podríamos haber jugado las Team Facts bastante mejor, ¿eh? Ha habido detalles. Cuando hemos hecho el pick en Rael que no se ha muerto y luego ha tirado todo el combo, a mí podríamos haberle hecho un poco más de daño. Ha faltado un poco de sinergia que creo que también ha marcado la diferencia. Me da la sensación. Es lo que hay. Hablan mucho también de… No, Levi. Yo ya se ha sacrificado el early. Dos campamentos. Levi ha sabido buscarle, ha sacado kills. Recordemos que tiene todas las putas Kiko centrarse con Wukong. Como le he dicho, bueno, las tiene todas y le matamos. Bueno, ha cargado. ¿Qué haces? Lo que hay. Wukong 6-0 en early, pero no tiene más. Y que Wukong es una especie de Shibana. Es el típico campeón que al principio es medio flojo pero luego se ponen por delante y va escalando y llega un momento que si va por delante en oro es muy opresivo. 100 %. Mirad aquí, ¿veis el Wukong? Le ha cortado al Rakhan todo, tío. Sí. Y el cuello de botella ahí. No mola con la de Miss Fortune. Ha sido una pena, la verdad. Me estoy dando mucho bien al baño rápido. ¿Queréis entrar? Un segundo al baño rápido. Estoy nervioso y… Creo que en esa teamfight si tirábamos el TP de Rumble hubiera ido bastante mejor, ¿no? Sí. Ha habido un par de teamfights que, no sé, los equilibradores también podrían haberse muy cruciales. Sí. El hecho de fallar contra su compo teamfights le das tiempo al jone a pillar objetos. Y creo que cualquier persona prefiere un jone cuatro objetos que un ari cuatro objetos. 100 %. Ya, estoy de acuerdo. Hombre, claro, por supuesto. Entonces, por muy buena parte que juegues de ari, si no cierras la partida antes, el jone se te va. De ahí no es culpa del fresquito ni de eso. No, no es culpa del fresco. Es la partida en general. Y es como funciona el personaje, si no tiene mal. Sí. Bueno, venga, va. Eh… Eso sí, yo estoy en el barco de que es mucho mejor banear jone. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si puedes ahorrarte. Te estoy de acuerdo. Por lo que sea, jugar contra jone, a no ser que tengas un plan… Magnífico. Tampoco hay un pick tan determinante. No hay un plan, ¿no? El problema es que no hay un plan. ¿Contra qué prefieres jugar contra polvo ni contra jone? Es opinión personal. Tampoco hay un pick tan determinante como para sacrificar el jugar contra jone, ¿sabes? No. Que te digas, no, juego contra jone, pero es que me he quitado a Skarner. Igual. A ver… Me da igual. Mira que pop es flex pick, pero también lo es jone, ¿verdad? Es un winrate histórico en los mundiales, eh. 19-3. No sé si la historia del mundial ha habido un campeón tan dominante. Y que se siga dejando abierto. Y que sigan dejando abierto. Y que sigan dejando abierto. No sé si el Atrox en su momento, pero por ahí… Sí, pero se baneaba. 19-3 me parece loco, sí. Pero bueno, es lo que decís, ¿no? Tampoco nos podemos quedar solo con… No, no, no solo eso. … con lo de jone, porque… Claro, claro. … porque yo creo que va más allá esta partida. Pero sí que es verdad que jone ayuda a ganar. O sea, eso es evidente, eh. O sea, no creo que en el LoL haya nada de lo piqueas y ganas, pero sí que creo que ayuda, ¿no? Nada, a un mapa de pasar, gente. A un mapa de pasar. Pues todo nada… A un mapa de pasar. Ahora literal, mellado. A un mapa de pasar. Ahora todo nada literal. Ya está. O sea, ni más. Hay que pensarlo así. Lado azul, calma y a volver. Y ya está. Frescou me parece que ha estado muy acertado, la verdad. Frescou está muy bien. Las dos partidas, sí. Creo que ha estado muy, muy bien. Y de hecho, creo que en esta teamfight también en esta última partida ha hecho un… Pepe a la espalda que ha dado un corazón muy bueno a Miss Fortune. Tenía flash barrera, creo que había campana también en rel. No ha caído el equilibrador de Ramben. Nos ha faltado también acabar el wombo-combo. Sí. Es cierto que aún así ya en ese momento el partido estaba muy complicada. Sí. Las cosas como son. Y bueno… Pues sé que era el tercer partido. Es difícil. Es difícil ganar en el Mundial. Levi también es un tío que aprieta mucho. No ha acabado de salir bien Shia Rakan, desde luego. Y vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos jugar. Bueno, pues ahora sí que sí. Yo creo que ellos van a banear Yone y va a ser otra partida totalmente diferente a la que hemos visto en estos dos. Exacto, es lo mismo. Yo creo que va a ser así. Si dejan Yone abierto… Perfecto, porque hemos visto lo que es capaz de hacer Mirwin. O sea, yo no tengo ningún tipo de miedo. Pero… Frescowey, ¿no? Frescowey. ¿Qué he dicho? A Mirwin. No, Frescowey, perdón. Pero… Pero bueno, que… Bueno, muy bien. Yo creo que de verdad… Digo, ¿qué está enseñando aquí? Digo, ¿qué está enseñando aquí? Digo, ¿qué está enseñando aquí? Bueno, muy bien. Su crack, el CEO de Gal. Sí, a ver que sí. Digo, no sé qué está enseñando, tío. Su crack. Yo creo… Gente, yo creo que vamos a ganar bien como el primer mapa. Venga, va. A ver, mucho nervio. A ver, eso es todo o nada. Literal, es todo o nada. Vamos allá. Bueno. Let go. Wow. Jinx, recemos. No creo que Jinx aparezca, ¿no? No sé. Es que con este meta de dives de compo, tío… Es que es súper mucho. La Jinx es muy complicado. Muy, muy complicado. Está sonando, está sonando. Me estoy rayando porque hay algo… Está sonando… Como un DJ, ¿no? Sí, como si estuviesen rebominando, ¿no? ¿Qué cojones está haciendo McFly con el…? McFly se ha ido, ya sabe que… Está ahí con el DJ. Ya. Yo… Sí que me la sensación es que, no sé tú cómo lo ves, que estamos en un meta muy de wombo combos, tío. Y quien tenga el mejor wombo combo, de momento gana. Sí, y quien mejor lo ejecute, ¿no? Y quien sea más proactivo… Quien mejor juegue las zonas… Set up. Bueno, gente, avisen a todo el mundo, ¿eh? Que en España ya son las… Casi cuatro de la tarde, todo o nada. Si perdemos, se acabó el Mundial. Si ganamos, avanzamos de ronda. No hay mucho misterio. No hay que ser un experto en las matemáticas para saber la importancia de este partido. Creo, me imagino que iremos al lado azul. Así que, en fin, gracias a todos por estar aquí. Sé que es una hora y día complicado. También en Latinoamérica, que es muy pronto ahora. Ya empieza a ser cada vez un poquito más tarde. Venga, va. Pixivans. Último partido, señores. 1-1. Vamos allá. Lado azul. Skarner y Nidalee fuera. Yone abierta. Pues Yone, de momento… Sí, y Aurora también. Wukong baneado. Wukong fuera. Me parece muy bien. Vale. Y ahora es… O Yone o Aurora abierta. O Yone o Aurora abierto. Sí. ¿Qué quieren quitar? Yone o Aurora. Yo quitaba a Yone. Cuatro junglas baneados. Yone. Insta Yone. Insta Yone. Insta Yone y ya está. Es un personaje de 18-3, ¿no? Sí. Eh… Es que es loco. Ben, Yone para Frescowy. Va 18-3. Tienen el Rumble. Escúchame. Eh… Creo que igual nos gusta, pero aquí… Rumble Rel… No lo veo mal. Rumble Rel… Aurora para gamba. Yone Aurora, un personaje también muy fuerte de… Sí. Va bien, base cuatro, ¿eh? O por ahí, ¿no? Sí. Lo bueno es que aquí ahora también Mirwin… Que incluso ha echado muchas horas a Aurora… Que haya… Que haya el bueno. Sí, de hecho… A ver qué saca Mirwin contra la Aurora. Esa es la incógnita, ¿no? También podemos hacer cambios de líneas para intentar tal… Aquí nosotros seguimos de rotación. Yo creo que es un maoka de Sejuani 100%. Tendría que ser lo estándar, ¿no? Con Yone, con un Bruiser. Uh… Nocturne. Podría ser Nocturne. Podría ser Nocturne, Oriana. El combo… El combo con la… Con la esta, eh. Con la Aurora. Sí. Cuidado. Es un combo bestial porque es… Definitivas y no ves a Aurora donde te está pegando. Sejuani, Kalista. Sejuani, Rel. Sejuani, Rumble. Sejuani, Rumble. Algún jungla con… Si haces Sejuani, Rumble te van a meter… Bueno, no. Ya está Aurora. No creo que sea Aurora medio. Podría ser. Doble a pleno me gusta mucho. Sejuani… Y me gustaría… Puede ser Rel para Álvaro. Puede ser Kalista, si queremos asegurar Kalista para Supa. Si no, se va a ir baneada la segunda rotación, probablemente. Rel seguramente no se vaya a piquear aquí. Aunque sí que es cierto cómo está el combo. Quizás quieren quedarse con daño mágico arriba para Mirwin. Rumble, entonces… Rumble, ¿quién? No sé si otra cosa… A ver, no es blind pick. Iba a decir esto, un blind pick de NAR. Realmente no sé si es blind pick. ¿Dónde consideramos la Aurora? No lo sé. Casi 100 % top. De momento, sí. Podría ser medio… Esto es Aria o Oriana, claro. Sí, podría ser medio Aurora, lo normal es que sea top. Pues bueno, va a ser nocturne Aria-Aurora para GAM. Wombo-combo también de manual. Bueno, más que Wombo-combo, engage bastante fuerte. Protección. Y vamos a ver ahora qué acaba afuera. Está abierta Asen, va a caer baneada. Está abierta Kalista, va a caer baneada. Kaisa puede acabar fuera, pero también hay que banear supports. También hay que banear supports. Me gusta el R para Zupita esta partida, eh. Hace fuera. Me gusta bastante. Me hubiese gustado mucho la rel, pero no creo que nos llegue la rel. No, nunca te va a llegar. Aunque sea la van a pillar ellos ahora. Lo que te puede llegar es el Alistar. Pero no quiero Alistar, que prefiero Leona. Pues… Vamos a ver, Leona está muy bien aquí. Vamos a jugar sin AP, por cierto. Sí, con el daño híbrido de Yone. Sí. Y con SerJuan y yo. Tampoco hay ningún tanque en el equipo rival, eh. Las Tab y Ninja tendrán valor, pero… En fin. Obviamente, sin Ziggs no puede haber otro AP carry en bot, el que se va a quedar fuera. Yo creo que van a quitar Kalista, no es el que la quieran jugar. Además, sin estar Poppy, Kalista gana mucho valor. Kalista es mala contra Poppy y también contra Asi. Las dos están baneadas. Creo que van a banear Kalista. A no ser que Kicillof quiera jugar Kalista. Eso podría ser una opción. Yo creo que Isilov… Igual vuelvo a repetir Misfortune. Ya lo veremos. Quizá contra SerJuan y no le apetece tanto, va a quitar Ezreal. ¿Quieren jugar Kalista? Sí, yo creo que sí. Yo aquí quitaría Kalista, aunque posiblemente ellos jueguen la Kaisa, vale. Misfortune. Una u otra, Kaisa o Kalista. Una de K. Y una de las dos para nosotros. Me flipo para nosotros, Kaisa, eh. Sí. También está Jinx abierta. No me molaría que cogesen ellos la Renata, que va muy bien también con la composta que llevan. Sí, puede ser. Sí. A ver, Elio también, qué confianza. Pues ellos Kalista. Kaisa para nosotros. Kaisa, Rel. Kaisa, Rautilus. Rel está fuera. Es Kaisa, Leona. Perdón, Kaisa, Leona. No nos dejemos la Renata. Kaisa, Leona. Pueden jugar ellos Renata. Pueden jugar ellos Nico también. Sí. Aunque quizá sería mucho Año Mágico. Pero nosotros, Renata, no vamos a jugar con Kaisa. Me parecería muy raro. Va a ser Kaisa con Nautiluz. Kaisa, Nautiluz, Kaisa, Leona. Sí. Sí, creo que Nautiluz siempre ha quedado mejor con Kaisa, pero Leona está más fuerte en el parche. Ya. Yo creo que aquí Leona, ¿no? Leona o Nautiluz. Uno de los dos. Sí, ambos están bien. Sí. Hombre, setup full AD, desde luego, ahora mismo no. Porque Brown ni de coña, ¿no? Y con Kaisa, todavía menos. Brown ni de coña. No, no creo. Lo puedes piquear, pero no creo que sea lo mejor contra Ario. A mí me gusta más Nautiluz o Leona. Es Nautiluz-Leona, sí. Álvaro ahora tiene que decidir. Nautiluz. Kaisa siempre ha sido la mejor dupla, más que Leona incluso. Lo ha jugado en el primer mapa y le ha dado bastante bien. Aquí puede ser, entonces, Renata. Puede ser Renata. A ver el lío cómo juega Renata. Puede ser Leona. Respuesta más clásica. Sí. Acompañas mejor el engage de Nocturne y de Ari. Brown, cuidado con el Brown, ¿no? Brown puede ser muy bueno. Brown puede ser muy bueno porque contra Nautiluz… Ahí está. No me gusta, ¿eh? Tampoco creo que sea… Mucho melee también tenemos, ¿eh? Sí. Lo bueno es que tienen dos AP carries, así que… Sí, y acompaña menos el engage Brown, ¿verdad? Sí. Brown es mejor protector y… Y es… Oprime menos, ¿no? De alguna manera. Es decir, no te busca tanto el engage con Nocturne y Ari, no te caza tanto… Quentin. No, que después de ver que hayan elegido el Brown, lo celebro. Aquí la… Leona. La Renata era Dios, ¿no? Ya. El tema de Renata es ver qué nivel tiene Helio con Renata. Claro, pero al final solo en Nocturne tira la ulti al que dé la daos y que lo vea, ¿sabes? Ya. O sea, ¿te gusta el pick de Brown, Quentin? No mucho. O sea, a ver, me mola porque es un Brown, pero me parece bastante malo. A mí me gusta mucho que tenemos un combo de… Vamos a por ellos. All in. Sejuani, Nautilus y Kai'Sa y Yone deberían tener muy fácil el engage, ¿sabes? O continuar el engage. Ya sea con la definitiva de Kai'Sa o con la de Yone. Y el NAR, pues… Lógicamente, dependiendo del mega NAR. Me gusta nuestra compo. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con el Nocturne y tener muy claro dónde podemos ir y cuándo. A mí nuestra compo me gusta bastante también, la verdad. Sí. Y sobre todo, siempre tenemos que intentar habilitar a Super al salto para que no le pillen Nocturne fuera de posición. Ya. Pero bueno, venga, va. Todo o nada, va. Bueno, yo estoy completamente cagado, eh. La verdad, yo estoy ya completamente cagado. Vamos, 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 vamos. Nuestra setup me gusta. Volvemos a campeones también que hemos utilizado en el primer mapa. Repetimos con NAR, Nautilus. Con Yone también. Todo o nada. Quien pierda eliminado, quien gana pasa de ronda, pasa al 1-2. Mad Lions, Koi, Gigabyte Marines contra el campeón de Vietnam, contra el campeón de la VCS. No hay mucho más que decir, señores. Aquí se juega todo el mundial. Esperemos tener una buena partida. doble AP para GAM con Nocturne en la jungla, Skyn. Sí. A ver cómo les funciona esto con el Braum. Lo comentaba Quentin. Creo que era mejor Renata para ellos. No tienen tanto DIF en la backlink con Braum. Así que vamos a ver cómo lo juegan. No sé qué opináis, pero a mí me gusta mucho nuestra compo. Sí. De hecho, a ellos les pasa un poco lo que en la primera partida. No tienen tanta frontlink como tal. Sí. Y podemos ser nosotros los proactivos. Engage, Skyn, cae mucho. Tenemos Nautilus, Sejuani. Tenemos Kaisa y Yone para continuar el engage. Son campeones que pueden decidir… El propio NAR. Continuar el engage. NAR también, obviamente, ¿no? Si aprovechamos el mega NAR y algún buen flanqueo. Pero sobre todo, Nautilus y Sejuani… Así es. Son campeones de ir hacia adelante, de buscar engage y de buscar cazadas. Y Kaisa puede seguir ese tipo de iniciaciones. Cambio de líneas. Cambio de líneas. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que el cambio de líneas tiene sentido. No quieres dejar por detrás a Aurora. Eh… Tratar de no enfrentarte a la Kalista. Les estamos viendo. A todos. Así que no lo veo del todo mal. Y, efectivamente, aquí el Yoyi abandona la zona de abajo. Se va para arriba. Y, bueno, pues a ver cómo afrontamos el mapa. Ya lo decimos. Estamos a un mapa antes de estar en la siguiente ronda. No hay más. Les estamos viendo a todos. Mira, a mí se entiendo. Kaisa y NAR pushando arriba. Cambio de líneas una vez más. Estamos esperando a ver si viene alguien. Me imagino. O a que la oleada a Skyeng conecte. Sí, bueno. Vamos a stackear la oleada. Lo de siempre, ¿no? Lo que hemos visto. Stackear oleadas y luego el dive. Mirwin tiene que coordinarlo con el meganar. Exacto. Yo creo que eso es lo mejor. Y Álvaro se va a ir a bot. Y Álvaro a bot. Efectivamente. Bueno, pues va a pasar lo de siempre. Álvaro que va a buscar el level 2. El Yoya que va a invadir la parte superior. Nos están viendo. Hombre, yo creo que el Yoya sabe que… Sí. Que probablemente sepan que está ahí. Por una cuestión de… El cambio de líneas. El cambio de líneas, básicamente. Sí, por supuesto. Nosotros también sabemos que están los golems. Efectivamente. Sabemos que está por debajo. Y Álvaro va a bot. Ahora tiene que andar con cuidado, porque está rotando también Kiaya… No tiene el anclazo, Álvaro. No, pero recuperarse temprano ahora… Son de cuatro segundos, ¿no? Sí. Mirwin no tiene M ganar, ¿eh? Efectivamente. Era para acercarse. Cuidado con… Elio, porque creo que tiene el inquebrantable. Viene ahora con el gancho. Quiere esperar. Y el teleport que tiene que llegar ya. El teleport que tiene que llegar ya. El flash es bueno. Se ha calentado Elio. Elio no aguanta. Elio se acaba sobreviviendo. Levi también va a aguantar. Y le han cortado el tele… No, llegaba aquí Mirwin, pero nada. Mirwin no va a poder hacer nada. Mirwin no va a poder hacer nada. Salta, se queda estuneado. Queda, se puede morir. No, les ha salido tremendo. Sí. 2-0. Sí, sí. Porque la cosa es, si te mueres pero te van los minions, vale. Pero no ha sido así. No ha sido así. No… Y claro, no había cargado el meganar tampoco. No había golpeado… Bueno, es que también no puede golpear la oleada. Tampoco puede golpear la oleada, sí. Ya. Este es importante, ¿eh? Elio ya quiere venir a medio. Flash de emo. Pero sí, la jugada ha sido muy mala. Sí, han… Lo han hecho bastante bien los chicos de GAM. Vamos a ver la repetición. A ver. A ver. Aquí. Aquí la Q. Claro, es que aquí yo creo que tiene sentido porque te quieres meter por debajo rápidamente para pillar experiencia. A ver ahora. Aquí le pega, pilla el agro. Y entonces, exactamente… No era mala esta, pero… No era mala. No era mala, pero no puede meter por elfear la Q. Aunque tuviese la Q no la puede tirar. Exactamente. Entonces, ahí ya no puedes pillar a Helio. Si me he ganado, estás muy vendido ya. Y ahora que ha sido Kiaya… Sí. Quien pilla el rango no ha podido saltar. Tenía salto Mirwin, eh. Pero no ha podido saltar otra vez. Sí. Es que el Braum es muy bueno en este tipo de situaciones, eh. Sí. Para buscar el dive es muy bueno. Braum es muy bueno, sí. Sí. Y es lo que decía Mellado, que aunque tuviese la Q, Nautilus no la podía tirar por elfear. También es saber aprovechar un poco la composición, porque ellos con Renata no pueden hacer ese dive. Pero con Braum es muy sencillo hacer esa cadena de CC tan fuerte. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Braum es muy bueno para estas situaciones y… Pues la verdad, no sé muy bien para qué hemos hecho el cambio de líneas, pero ha salido muy mal. Sí. Yo creo que a veces jugar un poco más simple nos hubiese ayudado. También es verdad que antes nos ha salido muy bien. Pero claro, con este dive es verdad que habilitas a que Gam te pueda sacar ventaja. O sea, si sale bien para nosotros, debería ser uno por uno y pillas ventaja de experiencia y tal. Pero si te sale mal es dramático, Mellado, obviamente. Efectivamente. Aún así, bueno, vamos a ver la partida de este momento jugable y tal. En cuanto a escalado, ¿cómo lo veis, Skain? Yo veo que estamos bien, realmente. Y a ellos les puede pasar un poco lo que a nosotros antes. Que simplemente nosotros tengamos mucho más daño que ellos… Vale, buena cover aquí. Sí, buena cobertura. La han visto, así que saben que está el Jean en el arbusto. Debería de tener cuidado. El Jean no quiere asomar mucho para no negarle tampoco esa experiencia, no a Mirwin, porque se está quedando por detrás por ese cambio de líneas. Y aquí, cuidado. Cuidado con Álvaro, no le ha dado a la pared. Y se va a morir en el dos contra dos. Pues, viendo que ha buscado el anclazo contra la pared, casi que era mejor buscar el engage, la verdad. Sí. El problema es que, desde esa posición, el muro donde lo buscaba, que no era el primero, era el segundo, era imposible, el rango no llegaba. Sí. Era muy complicado. El problema de Nautilus, Skain, en estos minutos es que si fallas el anclazo te inician… No, estás muerto. Y no puedes hacer nada. No, no está claro. Realmente, si te girabas, el problema es que el inquebrantable te va a parar todo el daño. Sí. Y Kalista te va a ir añadiendo daño y daño. Se ha tenido que ir Supa también, eh, de la zona. Bueno, llegan a pillar. Llegan a pillar la oleada. Mirwin está perdiendo la… Mirwin está perdiendo la línea también. Evidentemente, mucha ventaja para Aurora. Bueno, el stomp es brutal. Son 2.000 euros al minuto 5. Va a llegar ahora Supa a recoger la oleada. Ahí ventaja para Kalista, que va a 2-0. Ventaja para todo el mundo ahora mismo. Así que hay que intentar no sangrar tanto, Skain, eh. Aguantar los próximos minutos. Sí. Aguantar, ser pacientes y plantear bien los objetivos. De momento va a ser gan quien se lleve… Cuidado. Cuidado que se cuela un poco. Y jugar alrededor de… Sobre todo fresco, güey. O sea, hay que jugar alrededor de Yone. Aquí el fantasma le va a ver. El fantasma, el fantasma… ¡Vale! ¡Bueno esto! ¡El anclazo! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Le forzan el destello. Y Zilov, que ha perdido la mitad de la vida. Aguanta. Está llegando también Braum. Hay que tener mucho cuidado ahora. Álvaro está muerto. Álvaro tiene la Q. Álvaro no tiene la Q. Álvaro se va a caer muriendo. Está llegando el Yoya. Está llegando Frescowy con destino sellado. La kill ha sido para el support. Buen limpiar de Supa. ¡Venga, va Fresquito! ¡El destino se va bueno! ¡Se puede morir y Zilov! ¡Buena, buena, buena! La kill es para el Yoya. Fresquito, bien. Ahora se echa para atrás. Y arriba, cuidado, Mirwin. Mirwin se puede morir. Mirwin, que creo que puede acabar muriendo. La kill se la va a llevar nocturne. Ay, ha flasheado. Ha flasheado. Ha flasheado para nada. Sí. El flash raro, pero ya lo estamos viendo, gente. Hay que jugar alrededor de Frescowy. Hay que jugar alrededor del Yone ahora mismo. Es que la aura se está yendo la madre. Es 1.400 para Aurora. Sobre todo porque… Eh… Es una partida bastante parecida a la que tuvo Fnatic. Con una situación también de NAR bastante jodido por detrás. Con una situación donde depende mucho de ese Yone. Así que yo es lo que digo. Hay que jugar alrededor de Frescowy. Balones a Frescowy y que Frescowy saque el pecho. Porque es un campeón que ya lo hemos visto. Es el más roto del meta. La cazada sobre Isilov me ha parecido muy arriesgada. Porque tenías a Mones y si sobrevive te comías el contraataque. Ya. ¿Sabes? Ya. Lo que tenemos que jugar es… Dice Mellado. Y tiene razón. Darle recursos al Yone. Lógicamente intentar ponernos por delante que está ahí. Sobre todo que la carista no se vaya de madre. El tema del NAR. El NAR al final va a escalar. Aunque esté dos, tres niveles por debajo. Da lo mismo en ese término de oro. Lo importante es que no puedan pivotar sobre la carista. Caixa está bien en términos de farmeo. Está bien en términos de oro. Y sobre todo que no te puedan hacer el snowball desde los dos objetos. Si aguantamos eso, estamos bien en la partida. Ya. Lo que pasa es que ahora lo que hay que hacer es no sangrar. Es muy importante. Ya, ya. Aguantar, ¿no? Sí, sí. O sea, tradear como podamos. Si ellos van por la parte de abajo, nosotros por la de arriba. Si alguien es diveado, pues es lo que toca. A ver aquí. Vamos, Mirwin. Vamos, Mirwin. No tiene flash. Va a venir Nocturne. Va a venir Nocturne. Mirwin se va a morir. ¿No lo está viendo? Tiene visión. Ahora sí que le va a ver. ¡Se le dio la paranoia! ¡Se le dio la paranoia! ¡Se le dio la paranoia! Mirwin, dime que saltas. No, no lo tiene. No lo tiene. Bien, bien. Bien, bien, bien. Sin paranoia. Sin paranoia Nocturne, va. Va. Vale, bien. Han gastado recursos. Hay teleport de Mirwin. Tiene Yoya. No le pueden divear. No le pueden divear. No le pueden divear. Bien, bien, bien. Esto es tiempo que hemos ganado. Va, va, va. Ahí es mejor no comentar sobre la Aurora, porque la Aurora con la definitiva se da la vuelta. Claro. Aunque le quedaban 10 segundos, pero me da igual. Vamos, va, calma. Venga, va. Vamos, calma. Venga, va. Vamos, calma. Calma, calma, que todavía no hemos perdido. Calma, que todavía no hemos perdido. Calma, vamos, va. Para mí, el escalado es súper clave. Sacamos mucho rango. La Kalista no va a poder pegar en leyes, porque supa con la búsqueda del vacío. Va a ser una amenaza siempre. Y luego, Yone. Es la distancia del alma exatada más el destino sellado. Así que, calma. Porque yo no lo veo tan mal, sobre todo de cara al late. Y si Love no tiene flash ahora también, como decía antes, Mellado. Vamos a ver si esto nos puede ayudar para estabilizar la partida. Sobre todo, Oro en fresco y en supa, que van a ser los carries de esta partida. Hay que aguantar, hay que tener calma, saber remontar, saber sangrar. El Joya va a subir al siete, va a tener todo disponible también para buscar acción. Álvaro va a ser level seis, Mellado. Sí, va a ser importante jugar alrededor de ello, aunque yo creo que no hay que forzar mucho ahora. Estamos en unos momentos donde más ventaja para ellos, aunque en el mayor orden no sea mucho… Me gustaría que Gant forzase y se equivocase. Sí, pero tienen que forzar ellos. Nosotros tenemos que estar preparados para no guiarla, sobre todo. Aguairus, ahora con el ulti contra Kai'Sa es un gran personaje cuando es level seis. Es uno de los personajes que más le fastidia. Efectivamente, como dice Mellado, tenemos que tener bien la situación, sobre todo porque no puedes caer en que Kai'Sa salte y se coma el ulti del Braum o el lanzamiento de la Kalista. Entonces, con cabeza podemos jugar ya ese dos contra dos tranquilamente. El John está bien. Y nuestro gran problema es… Mira, hemos hecho swap, de hecho. Queremos ir a por los… Es un tres para dos. Aguairus, no deja de los seis. Cuatro segundos para la paranoia, eh. Cuatro segundos para la paranoia. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Queremos ir a por los gamings, todo Gant por delante. El marcador de nuestro ático. Y esta pelea no me gusta nada en este minuto, eh. Hay que tener mucho cuidado, porque aunque no veas a Nocturne, tienes que contar siempre con él. Sí, espero que lo tengamos en cuenta, que Nocturne tiene ulti. Está en todo el equipo, todo. Está en todo el equipo, eh. Y viene Aurora. No, 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 no. Yo esto no lo veo nada. Esta jugada es intentar smitear uno a lo mejor, eh. Sí, pero lo veo jodido esta jugada, eh. Creo que el Yoja quiere hacer eso, eh. El Yoja se lo va a jugar a tratar de negar uno. Sí. Pero lo importante sería aquí no forzar pelea. NAR está solo en bot y va a tener que tirarte pegama a bot. Aquí no hay que pelear. No, 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 Álvaro. No, no, Álvaro. Vale. Yoja no puede smitear. Si no, vámonos. Fuera, no está Frescowy. Si no, vámonos. Sin Frescowy no se puede pelear. Es que… Fuera, fuera, da igual. Da igual. Es que no podemos pelear. Ahora yo ya no puedes. Placas en bot. Ya está. No podemos pelear por los seis, Kevin. No podemos. No, no, no. Te pega Aurora, ¿no? Porque se los van a hacer igual y te van a matar. Exacto. Y aparte, Frescowy no estaba, Supa no estaba, Supa estaba solo arriba. No tenía ningún tipo de sentido y ya está. Si no se puede, no se puede. Y ya lo decimos. Es una composición la suya que tiene un powerspike muy temprano y que en el minuto 20 destroza. Así que hay que jugar con mucha cautela. Supa está muy bien, eh. Casi 120 millones al once. Está de puta madre. Sí, sí, sí. El farmeo es tremendo de Supa. Y también de Frescowy, eh. Ya hemos hecho el swap, si os fijáis. Hemos mandado a Ali con Joni. Hemos dejado aquí a Narcon a Aurora abajo y, sobre todo, el dos por dos de medio. El dragón este… Yo, personalmente, creo que nos pilla un poco pronto. De nuevo, la Kalista no está pudiendo sacar placas. Esas son buenas noticias para nosotros. Sí. Y los seis Kevin se hace daño, pero bueno, de manera relativa. Sí, claro. A ver si… No los aprovechan mucho. Cuidado fresco, cuidado fresco. Uy, nada. De hecho, pensaba que era Nocturne. No sé por qué venía Nocturne. Me acabo de emparanoiar. Pero Fresc… Tiene ventaja de nivel. Cuidado con Supa. Cuidado con Supa ahí en medio. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Aquí no te puedes calentar. No sabes dónde está Nocturne. Te pueden hacer un dos pa' dos o lo que sea. Ya. Sinceramente, tal y como está el mapa, flipear es lo peor que podemos hacer. Sí, también lo creo. Porque las flipeadas te van a salir mal. Aguantemos, escalemos un poquito. Te van a salir mal. Te van a salir mal. Que en este caso, efectivamente, la Kalista estaba sola en medio. Vale, ya. Y si está Nocturne detrás, lo mismo te mete bajo torres porque quieres divear. Y encima, Kalista tiene flash, tiene limpiar, tiene la ulti para llamar a Braum… Tiene mucha movilidad. Es que imagínate que por lo que sea, Álvaro falla el gancho. Que has vendido. Ya. Hay que tener cuidado con eso, eh. Mira, si te fijas, primer objeto ya para Supa. De hecho, tiene la evolución de la Q con el pico. Lo cual son muy buenas noticias. Poco a poco, bien. Vale, me ha gustado mucho este punto de calma que ha puesto el equipo, eh. Aquí no podemos caer. Me parece muy importante, porque era como… Vale, lo hemos intentado, ha salido mal, ya está. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera el Yoya, ahí está. Buen intento. Ahí le forzabas el limpiar y ya está. Era ulti por limpiar, sí. Ya está, bueno, es lo que hay. Era ulti por limpiar. Sí. Cuidado aquí, cuidado aquí. El Yoya quiere pushear la torre de medio, pero cuidado, que Kalista pega una barbaridad. Está Levi, eh. Está Levi y tiene paranoia, eh. Sí. No sé si pushear la torre de medio. Cuidado, eh. Puede venir Nocturne, eh. Cuidado a Álvaro cómo le cubre. Sí, por si acaso estaba Nocturne, efectivamente. Y Mirwin ahora se queda solo abajo, eh. Sí. Está Levi por la zona, Nocturne bot, también está Kiaya, que quiere sacar la torreta. Van a sacar primera torre. Hay meganar, eso sí. Pero claro, esto a Levi le da el poder ir aquí. Creo que Mirwin va a poder defender. Mmm… Va a baquear Levi. No sé si van a… Van a querer divear a Mirwin. A ver, tenemos meganar… Sí, bueno, no hay… Pero mira, quieren sacar primera torre. Y nosotros, claro, no podemos rascar nada aquí. La van a sacar con los seis Kevins. La van a sacar, sí. Tarde o temprano. El gancho es bueno. El Inquebrantable… ¡Bien! 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 ¡Hostia! Se le ha olvidado la EA Brown. Se le ha olvidado la EA Brown. No ha puesto el Inquebrantable. Torreta para Aurora, eh. Buenísimo. Con cinco placas. Esto es tremendo. Torreta para Aurora con cinco placas. Esto mete miedo al del tren y al del autobús. Pero bueno… Y además, sin gastar la ulti de Supa. Y encima también ha tirado el Ignite. ¡Ojo, Supa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Hostia! ¡Un poco de orgullo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! Que no te doy la W. ¡Toma! Vamos, va. Vamos, va. Si le da la W no ha gastado el flash, ¿no? Pero perfecto. Sí, sí, pero ya está. ¡Vamos, va! Qué bien calculado Supa, eh. Qué bien calculado Supa. Esto es tremendo, eh. Vale, ahora con cuidado, eh. Está el Yoya. No nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. Calma. Calma, calma, calma. Toda la ventaja la tiene Aurora, eh. Sí. Toda la ventaja la tiene Aurora, eh. Sí. Mirad, en medio no hay nada. Sin Aurora, nada. Cuidado esta torre de medio, eh. Cuidado esta torre de medio, eh. Cuidado esta torre de medio, que están a punto de tirarla. El Yoya quiere limpiar la oleada y lo va a conseguir. Los seis Kemins hacen mucho daño, eh. La tiran, la tiran los Kemins. Los seis Kemins hacen muchísimo daño. Cuidado aquí, Álvaro. ¡Ay! Álvaro puede estar cazado. No sé si el Yoya le puede ayudar. Ulti por parte del Yoya. A Álvaro lo van a vender completamente. Otra kill para Aurora. Torre para Mirwin. Torre para Mirwin en bot. Vale, vale, vale. Supa, cuidado. Puede estar en problemas. Supa que tiene que huir. Cuidado con la ulti por parte de Aurora. Supa no tiene flash disponible. Supa que se va a morir en el uno contra uno. Llega la W. Supa se quiere dar la vuelta. A punto ha estado de matarlo, Supa. Mirwin puede matar a Isilof en bot. Mirwin puede matar a Isilof en bot. Aparece Frescowey en medio. Frescowey tiene que volver. Frescowey con la ultimate. La ultimate es mala. Quiere volver. Aparece Frescowey no va a matar a nadie. Y no ha muerto. Isilof en medio. Jugada dramática. Ahora sale el dragón. Jugada que no he entendido en absoluto. Mellado, la verdad. Yo tampoco. No sé muy bien por qué había que forzar. Incluso creo que el Yoya ha tirado la ulti de forma innecesaria porque Álvaro, entre tres, iba a acabar muriendo de todas formas cuando ya no tenía el anclazo. Ya. Pero ahí Supa por qué darse esa oleada. Es que ya le decíamos cuidado con Aurora. Es que Aurora es el bicho tremendo de gama. Pero una vez se muere no comité. Isilof nos ha muerto en bot de milagro. Ah, bueno. Y luego, mirad el daño de la Kaisa, que estaba en una situación muy mala Supa. Sí, sí. Con ulti la mataba, de hecho. Y qué putada, porque coloco un pinguar aquí. Fijaos, Kiaya muy listo. Para que no pierda la visión. Igual ahí Supa sí que podía ganar algo de… Y que la Kiaya va hasta arriba. Ha tirado TP para ayudarle, pero mirad la cadena. Sí. Flashea, vuelve, ulti… Ha flasheado Braum también la ulti. Sí. No ha podido matar. Bueno, vamos, vamos, vamos. Calma. Calma, calma, calma. Vamos a seguir peleándola, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Todavía no está mal. Bueno, Orlando. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Importante sacar el dragón, sobre todo, para evitar esa condición de alma temprana. Alma tecnoquímica, va. Alma tecnoquímica, va. Una tecnoquímica pega. ¡Bien! Pega, pega, pega. Pega, pega, va, va. Venga, va, va, va. Venga, va, va. Lo más normal sería Heraldo medio o en tope, evidentemente Molding, pues… Eh, no va. Es que Supa tiene ventaja de nivel, tío. Sí, no, no. Esto hace mucho, eh. Supa está bien, es lo importante que Supa no… Calma, que no está por fuera, calma, va. Calma, va. Y… Y bueno, el Heraldo es que lo tenemos. Y es que el Heraldo creo que va a ser clave para abrir medio, eh. Para mí, el medio. Van a tirar top ahora. Cuidado con el Nocturne por aquí. Sí. Cuidado aquí. Estamos rotando todos. Estamos rotando todos, eh. Van a ver a Nocturne. Nada, muy difícil. Los seis Kevin se hacen daño. Lo que pasa es que aquí a lo mejor nosotros teníamos que haber identificado que iba en tope y teníamos que haber tirado el Heraldo medio, ¿sabes? Directamente. Pero claro, sin tener visión de la parte del río es muy difícil suponer esto. Ya. Ya. A ver. Bueno, de momento eso. Momento donde se para un poco todo, calma, no hay nada por lo que pelear, no te sale el naso, no lo vas a buscar tampoco temprano. Es momento donde es importante no cometer más errores. Ya. Si fuerzas una jugada, tiene que ser clave de que te va a salir bien. Tienes que andar con mucho cuidado. A mí esto, por ejemplo, no me gusta. Sí, aquí cuidado. A mí meternos deep yendo por detrás en el marcador de oro, a mí me da miedo. Ya. A mí me da miedo. Y más teleport que tiene Kiaya, hay que tener cuidado, que se le va muy fuerte. Cuidado con Yoya. Quería buscar a Isilov. Bien. Heraldo en medio. Vamos a ver si podemos tirar la torre de medio. Queremos meter presión. Mire, Milwin. Esto puede ser torre de medio. Milwin, que quise a la torre. Demoler, demoler, demoler. Demoler. Cuidado. Demoler, TP. Milwin en problemas. Ha flasheado. Buen flash. No ha habido demoler. No ha habido demoler. Fresco se puede morir. No, mala, eh. No, mala. Ulti de Braum. Levy se puede morir. Levy se puede morir. Está Milwin por la zona. La ulti también por parte de Sejuani. Se va incorporar a Supa. ¡Tienes Supa! ¡Supa se puede morir! Supa está muerto. Supa está muerto y va a ser teamfight para Gamma ahora. Milwin que se va a morir también. Los resets doble para Aurora. Puede ser una triple. ¿Tienes alto? No, no, pero es que tiene salto. Joder. Tiene salto. Tiene salto. Triple para Aurora que va a 3.000 de oro por delante. La torre de medio que no ha caído. No hemos activado el demoler en la torre de medio. Qué lástima. Cuatro por dos. Creo que la idea era buena de Milwin, pero se ha girado muy rápido, muy listo. La botlane de Gamma ahí para focusear a Milwin. El flash es tremendo porque si se llega a comer el stun, se acaba muriendo antes en forma de mininar. Fijaos que va aquí un básico. Piensa que todo lo que usamos es para escapar. Claro. Es que efectivamente. Aquí colapsamos. Imagínate aquí una R de Yone. Ya. O una R de Meganara aquí. Hubiese sido clave. Encierran a Frescou y se acaba muriendo. Supa que se lo juega bien. Es que no le queda otra cosa que entrar ahí. ¿Qué me lo ha jugado Emo, tú? ¡Boh! Pero claro, es que tiene mucha movilidad. Aurora, Ari, Kalista… Sí. Y encima se ha ido Álvaro. Mira, se ha ido Álvaro con mucha vida. Qué curioso. Vamos a ver. Triple para Aurora. Aurora… Es que ahora entra invisible. Que está reventando. Triple para Aurora, que está reventando… ¡Venga, vamos, el Yoya! ¡Venga, coño! Y estamos… Bueno, pues, seis mil de oro al veinte. Santo Dios de mi vida. Hemos empezado con el doy al minuto veinte el partido. Sí, mil de oro son de diferencia entre supports. Mil en medio. Y los otros tres están prácticamente arriba. Así que… Lo que hace daño es la Aurora. Sí. Encima tiene ahora ya… Ahí va. El brazalete a la buscadora. Hay que tener cuidado porque… Ahora para matar es complicada con el ultimate. Eso es. Si buscamos este tipo de cazada sobre Braum y tal… Yo creo que nos vamos a ir al pozo, eh. Hostia… Mirwin… Se muere. Cada vez que ven a Mirwin es freaking la absoluta. Vale. Han tirado ulti, eh. Han tirado ulti. Dos ultis. Igual ahora sí. Bueno, es cuatro contra cinco. Cuidado con emo. Buen limpiar de supa. La ultimate de Álvaro es buena. Aguanta, Álvarito. Vale, bien. Venga, va. Frescowey que saque la torreta si puedo, que no creo. Han gastado muchas ultis, no creo. Han gastado Braum, Nocturne… Flash de emo, eh. Y… Han gastado cuatro ultis. Han gastado cuatro. Cuatro ultis y Flash. Sí. Y a cambio nosotros no hemos gastado nada, la ulti de Álvaro. Braum está al diez. Madre mía. Pero fijaros aquí, Frescowey. Está haciendo mucho daño Frescowey. Sí, pero… ¡Uff! Ese Braum es duro como la piedra. Sí. Segundo ítem en Frescowey. Estaría bien. Cuidado, cuidado. Supa, cuidado. Supa, cuidado. Supa, vale. Muy bien, Supa. Ahora hay que girarse, efectivamente. Llega también la prisión glacial. Colocado al inquebrantable. El gancho es bueno. Es ahora nunca. No está Frescowey. Llega el teleport. Está llegando Frescowey. Vamos, vamos. Hay que girarse. Llega Frescowey. Dame la ultimate. Dame la ultimate. La ultimate es buena sobre emo. No, pero se tiene un buen para atrás. El torrentazto. ¡Ah, no está! Bien Supa. A la espalda. Isilov se acaba salvando. La ultimate no llega. No mejoras. No mejoras. Tampoco. El gancho sí. Álvaro lo quiere matar. Pero Álvaro se ha calentado. Álvaro aquí no va a matar. Qué lástimas al sobrevivido Kalista por nada. Ha sobrevivido Isilov por nada. Pero Supa se ven aquí lo importante. Van a ir al dragón, ¿no? Sí, ganas o no. Ya tiene Supa las tres evoluciones, de verdad. Sí. Que la partida es muy jugable, tío. Ya. Sí. La jugada no está tan mal, ¿eh? Fua. No, no, no. Desde luego balones a Supa. Es que no queda otra. Esta partida la tiene Supa, ¿eh? Pero la aurora esa da puto miedo. Sí. A otros niveles. No, Sacho. No ha matado Supa a todos de milagro. La ultimate ha sido muy buena. Sí. Supa que ha estado pegando una barrera. Necesitamos aquí al fresquito. Sí, pero está rotando. No puede llegar antes. Un buen ulti con ellos, ¿sabes? Sí. El tema es que la ulti es complicada. Sí. Fíjate, está Emo y Isilov. Y te han flasheado. Y la han flasheado, ¿no? Sí, qué lástima. Esta jugada está Moneros de Kalista. Qué lástima. Y aquí falta un poquito. Ay, Dios mío. Encima se ha dado un Sparanar. Qué putada. Ay. Pero bueno, algo es algo. Venga, va, vamos. Venga, va. Venga, vamos, vamos, vamos. Calma, 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 calma. Creo que ha jugado de forma muy sensata cuando ha visto que han gastado muchos recursos. Era la única manera, yo creo, de poder iniciar. Tiene todas las evoluciones Supa, ¿no? Sí, sí, sí. Las tiene, pero mola acabar el tercer ítem. Es un spike tocho. Le queda muy poco. Hay que jugar alrededor de Supa, ya lo hemos visto. Ahora mismo, alrededor de Supa, alrededor de Frescowie… Sí. Y tratar de buscar un buen combo. Y también necesitamos el meganar, tío. Momentos clutch, meganar. No podemos estar en término. Cuidado, Nevisión. Ibanera por Frescowie, no creo. Álvaro, cuidado. ¿Supa tiene W? Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Es que quieren cazar a Álvaro todo el rato. Venderlo, venderlo, venderlo. Quieren cazar a Álvaro todo el rato. Van a ir a Fornautilus todo el rato. No teníamos Trinket o W de Kaisa en vez de hacer esto. Ya, ya. Eso lo había pensado. Venga, va, las W. Vamos. Ahí está la ha fallado. Hayme ganar. Hayme ganar, eh. Hay que tener cuidado, eh. Hayme ganar ahora. Cuidado, vengo por la espalda. Se hace de noche. Llega la ultimate de Aurora. Es muy buena. Ha jugado con alma exata del destino. Es bueno. Cuidado con Supa. Se puede morir. Tiene que gastar el destello. Sobrevive de momento. Cuidado ahora con el me ganar. Dame algo, Mirwin. Se acaba muriendo. El Yoja tiene que escapar. Frescowy también. Ha gastado la ultimate y el destello, pero acaba aguantando. Vamos a ver el Yoja. El Yoja se va a morir. Van a ir al Nashor. El Yoja se va a morir. Cuidado con Emo. Se está pegando con Frescowy. Vuelve para atrás. Van a ir al Nashor. ¿Supa llega? No, no. Tiene W, eh. Vamos a ver si puede buscar. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Esto va a ser Nashor, ¿no? Sí. A ver, viene Frescowy. A ver, somos tres. Somos tres, eh. Somos tres. Hay ulti. Hay que ir de alguna manera. Pero Emo está full vida. Ay, qué pena se ha ampliado. Ay… Frescowy no tiene ulti. Están muy tocados. Están muy tocados. Hay que jugarlo. Frescowy juega con la E. Frescowy, ¿quién entra por la espalda? Lo hace. Se lo queda finalmente el Evi. Entra con todo. Supa pégame algo. Supa pega. Tiene que echar para atrás. No se muere nadie, tío. Están todos muy tocados. Están todos a nada. Supa quiere cortar Vax. Supa quiere cortar Vax. Se marcha. Qué lástima. Se marchan. Qué lástima. Qué pena, eh. Bueno, pues esto está ahora mismo GG, eh. Estamos jodidos. Está muy difícil. Esto está GG. Mira que le han saltado a Supa, tío. Mirwin no tenía la R. No sé cuándo la ha gastado, pero Mirwin no tenía R. ¿No? No. No, sí que la tenía, ¿no? No, no. La tenía en CD. No sé por qué. ¿Cuándo la ha gastado? En la anterior transformación o algo, no sé. Qué lástima. Porque hay una ulti. Era clara sobre los dos, sobre el muro. Si Frescowey llega a tener ulti en el Naso, lo salvábamos, ¿no? Sí. Yo creo. Venga, vamos. Venga, va. Esto es pelear hasta el final. Gente. Casi los tres objetos Supa, tío. Gente. Gente, de verdad. Calma. En el escalado se puede ganar la partida. Sí, sí. En el escalado se puede ganar la partida. Este de Nashor me da miedo, eh. A ver qué tal el powerplay de Nashor. El tema son Nashor 6 Kevin, eh. A ver si podemos aguantar lo que sea. Sí, si aguantamos esto… Lo que sea, lo que sea. Sí, sí. Madre. 99-1, tú. Me da igual. Yo voy a creer hasta el final. Hasta que no caiga en eso… Vale, era por Álvaro todo el rato, eh. Sí, es muy difícil el papel de Álvaro ahora. A nivel 9 es normal. Sí, el problema es que Álvaro no puede iniciar. Álvaro tiene que jugar con la R para dar espacio. Y las Qs para hacer espacio a sus campeones. Nunca puede iniciar. A ver si podemos… No es mala intercambiar torreta de tier 2 por torreta de top, eh. No es mala. Tenemos bounty. Ya, así que si es uno por uno está guay. Sí, porque es que te la van a tirar tarde o temprano. Así que yo ahí estoy de acuerdo. El bounty lo necesitamos y el oro también. Así que venga, va. Ahí está. Lo sacamos. Mirwin sigue puseando. Posiblemente habrán base ahora, eh. Posiblemente vayan a abrir base. Vamos a ver porque alguien tiene que venir aquí. Quizás para cubrir… El inhibidor estaría bien defenderlo. Se meten hasta la cocina. Supa que viene con el tercerito ahora. El destino sellado al aire. Cuidado con Helio. Se puede morir. Lo recoge ahora Isilov. Las caras de profundidad son buenas. Suppa está muerto. Cuidado con la definitiva. El instinto asesino es bueno. Buen knock-up de Frescowy. Coloca el inquebrantable. Suppa está muerto. Llega Emo. Se muere Supa. Se muere Frescowy. Se muere Álvaro. Es GG. Puede ser GG. A Mirwin le han cortado el TP. Madre de Dios. Ha pasado. GG, gente. 2-1 para Gam. Es una partida muy mala. Se va a acabar el Mundial aquí con el 0-3. Llega el meganar por parte de Mirwin. Han matado a Suppa, que era la esperanza. Cae el nexo. Enhorabuena a Gam que va a pasar de ronda. Cae el nexo. La estompeada ha sido brutal. 8-24. Gam 2. Mad Lions Coy 1. Feliz el equipo de Gam. Que ha dado la sorpresa y nos ha dejado fuera del Mundial. La verdad que hemos estado peor tanto en el segundo como en el tercer mapa. El cambio de líneas nos ha salido francamente mal. Nos ha salido francamente mal. Y… Han sido mejores, eh, Giga Ben Marnins. Tanto en el segundo como sobre todo en el tercero. Sí. Pero bueno, aquí se acaban esta andadura en el Mundial. Es una pena, porque hemos empezado el día ganando al minuto 20. Pero bueno, obviamente con este nivel, chicos, era complicado avanzar en el Mundial. Eh… Y oye, enhorabuena a Gam que avanza de ronda. 2-1. Y vamos a ver qué pueden hacer G2 y Fanatic, que son los otros dos representantes europeos. Desde luego que hoy confiábamos en ganar. Sí, la verdad que sí. Y después del primer mapa… Joder, 20 minutos. Todavía más, por supuesto. Pero la verdad que nos han remontado y nos han remontado bien. No esperaba hasta tercera partida, desde luego. El cambio de líneas… Ha salido francamente mal el cambio de líneas. Y a partir de ahí, la bola de nieve ha sido brutal. Creo que, independientemente del cambio de líneas, la partida ha sido mala. Es verdad que el cambio de líneas nos lo ha dificultado. Esto es cierto. Ah… Perdón. Así que, en fin, ahí están los chavales que se despiden. Bueno, aquí se acaba el año. Gracias a todos por haber seguido esta etapa de Mad Lions hoy, por supuesto. Y… Ha sido una vez espectacular. Seguiremos con el Mundial, obviamente. De hecho, queda una gran parte del Mundial. Aún así… Vamos a ver si Vicenta nos da suerte. Hay que decirlo… Eh…